Capítulo 111. Episodio 22, 3 promesas, 3, pude ver la respuesta de Olympus en la expresión de Yo-Sangha. Ella se puso roja y luego palideció. Basándome en los ojos de Yo-Sangha, pensé que me había precipitado demasiado al mencionar la historia. El dios del vino y el éxtasis. La única persona que usó tal modificador fue Dionisio, uno de los doce dioses del Olimpo. La constelación dios del vino y el éxtasis zumba. No pude escuchar la canción pero pude ver las gotas de alcohol bailando con una melodía desconocida. Las burbujas se movían como si tuvieran vida, formando numerosas notas en el suelo. Las notas se movieron repetidamente entre Yo-Sangha y Yo. Yo-Sangha miró las notas con cuidado y abrió la boca. Es el vals del cachorro. ¿Puedes leer notas musicales? Un poco. Yo-Sangha ladeó la cabeza y continuó hablando. ¿Por qué apareció Chopin de repente? No tenía ni idea. Era extraño que Dionisio supiera sobre Chopin en primer lugar. No. Según la historia original, era alguien con gran interés en la cultura musical de las generaciones posteriores. No fue extraño. Las notas formaron un círculo y luego flechas que apuntaban hacia las botellas de Soju restantes. Yo-Sangha se preguntó. ¿Nos está diciendo que bebamos más? Bebamos. No había otra forma de interpretarlo. Yo-Sangha sí, bebe solo un poquito. Al menos una persona debería estar cuerda. Necesitaba a alguien que protegiera a mis compañeros de equipos y me emborrachaba. Podía despertar a Lehe Hilioun y Shinjo-Sung, quienes solo bebían sidra, pero quería que durmieran bien. ¿Torja si no puede beber bien? No soy un bebedor empedernido. Golpeé ligeramente mi vaso contra el de ella y bebí el Soju. El alcohol entró en mi cuerpo y me hizo sentir caliente. Sin embargo, las notas no se detuvieron. Creo que debería beber más. Bebí unos vasos seguidos. El calor se elevó dentro de mí y pude sentir el enrojecimiento en mi cara. Los movimientos de las notas musicales se volvieron más activos. No, parecía más activo porque estaba borracho. Yo-Sangha sonrió. Es agradable beber contigo. Estaba un poco solo. Por lo tanto, bebía algunas tazas más. Me sentí un poco mejor cuando subió un olor suave. De repente me di la vuelta y descubrí que estaba muy cerca de Yo-Sangha. Obviamente había estado bastante lejos, estaba equivocado. El sonido de la respiración era áspero. No sabía si era mi respiración o la respiración de Yo-Sangha. El hombro de Yo-Sangha tocó ligeramente el mío. Dorja sí. Sí. Claramente era un rostro sin maquillaje, pero era difícil encontrar imperfecciones. Yo-Sangha se inclinó lentamente hacia mí. Su rostro se estaba acercando cada vez más. Un par de negras y corcheas bailaron intensamente a nuestro alrededor. Mi corazón comenzó a latir más rápido al tocar mis hombros. Espera, algo fue extraño. La habilidad exclusiva cuarta pared ha compensado parte de la embriaguez. El mensaje apareció y mi mente se aclaró. Sí, esto no podría suceder en la realidad. Yo-Sangha no era esa persona. Solo fue posible porque se trataba de Wise of Survival. Sostuve firmemente el hombro de Yo-Sangha y la insté. Yo-Sangha sí, mantente alerta. ¿Eh? ¿Ah? El sorprendido Yo-Sangha parpadeó. Su rostro se puso rojo por primera vez. Yo-Yo, ¿qué hice? Como era de esperar, no fue la voluntad de Yo-Sangha. Estaba de un humor un poco miserable cuando abrí la boca y hablé hacia las notas que flotaban en el suelo. Deja de jugar y ve directo al grano. Todas las notas se detuvieron al mismo tiempo. Era un silencio sereno, como si el festival de medianoche se hubiera detenido de repente. Las burbujas de alcohol cayeron al suelo y salieron chispas. Luego, las burbujas formaron una cadena de palabras. Rompiste la emoción. Me sorprendieron un poco las letras escritas en el suelo. Algunas palabras escritas en burbujas en el suelo pueden no parecer muy buenas, sin embargo, era extremadamente difícil para las constelaciones comunicarse con las encarnaciones en Wise of Survival. Por eso las constelaciones utilizaron los canales Docaevi para transmitir mensajes indirectos. En primer lugar, la difusión de mensajes a la Tierra sin la ayuda de los Docaevis solo era posible entre las constelaciones de clase más alta y el consumo de probabilidad era enorme. La probabilidad del mundo era sensible al lenguaje. Escuché un débil grito desde el gran salón en el cielo. El dios de este mundo había notado la existencia de Dioniso. El hecho de que entregó un mensaje directamente sin pasar por una encarnación significaba que tenía confianza en su patrocinador, como era de esperar, los doce dioses del Olimpo eran diferentes. Abrí la boca en una provocación deliberada. Si tienes tanta confianza, ven y habla conmigo en persona. Entonces la cadena de palabras se movió. No me gustan los que tienen tentáculos. Es molesto luchar. Si caigo yo mismo, todos morirán. De hecho, no esperaba nada. Seúl se convertiría en polvo si los doce dioses del Olimpo realmente descendieran. Mi madre murió así por culpa de mi padre. Yo os angabio esta frase y me susurró. ¿Qué significa esto? Tal vez esté hablando del mito de su nacimiento. Hasta donde yo sabía, los padres de Dionisio eran Zeus y la princesa Semele de Tebas. Hera estaba celosa de Zeus y Semele y se disfrazó de enfermera de Semele, alentando a Semele diciendo lo siguiente. Zeus podría ser un impostor. Pídale que le muestre cómo se ve realmente cuando está en el Olimpo. Semele fue engañado y exigió que Zeus hiciera esto. Luego murió por la brillantez de Zeus. Yo os anga escuchó la historia e inclinó la cabeza. Uh, ¿no es un poco diferente de la historia que conozco? Hasta donde yo sé, su madre no es la princesa de Tebas, me sorprendió un poco el conocimiento de yo os anga. Me preguntaba si tenía un título de nivel 1 en mitos, no solo en historia de Corea. Por supuesto, no tenía ese título. La cadena de palabras cambió como si fuera divertida. HRMM. Ustedes los humanos me conocen muy bien. Como dijo yo os anga, el mito del nacimiento de Dionysus era doble. Una era la versión en la que la princesa Semele de Tebas era su madre. La otra versión tenía a la esposa de Hades, Perséfone, como su madre. Le pregunté a Dionysus. Tengo curiosidad. ¿Cuál de las dos versiones es real? ¿Es importante? Es importante. Hay una razón por la que necesito que sea lo último. De hecho, la sugerencia de Jung Ewan de beber fue un intento de atraer a Jung Ewan. Dionysus era el hijo de Perséfone. Si este mito fuera correcto, Dionysus probablemente podría contactar a Perséfone, la esposa de Hades. Gude humano. La cuerda tembló. Aún así, me gustan los humanos groseros. De hecho, ya sabía cuál era el mito. La historia de Dionysus se mencionó en Wise of Survival. Antes había un humano tan tontamente valiente como tú. Era alguien que tocaba muy bien la lira. No terminó bien. Seré diferente. Puedo abrir la entrada del inframundo. No le agrado al padre de la noche rica, pero la diosa del inframundo me escuchará. Sin embargo, es muy peligroso y no hay garantía de que regrese con vida. Está bien. Bien. Me gusta la gente entusiasta. Me puse nervioso por el excelente ambiente. Dionysus era una constelación en la que nunca supe lo que estaba pensando. Mantén esto en mente. Solo puedo darte 12 horas. Si no regresa en ese momento, nunca podrá regresar a los escenarios. Me mareé y de repente me sentí somnoliento. Me di cuenta de lo que iba a pasar. Maldita sea, por eso me hizo beber. Hablé apresuradamente. Yo o Sangashi, despierta a los niños. Quizás estas fueron mis últimas palabras. Ha llegado un nuevo escenario oculto. En el momento en que cerré los ojos, las gotas de alcohol parecían reír. Espero que el padre de la noche rica te escuche. La constelación Dios del vino y el éxtasis está guiando tu alma. Estás libre de las restricciones físicas de tu cuerpo. Muchos colores pasaron por mi mente y era como si estuviera drogado. Sentí un dolor agudo en la frente y luego se escuchó una voz débil. ¿Quién es? Interesante. El alma de una encarnación está caminando en el mundo de la constelación. Te arrepentirás. La voz dijo palabras negativas. Quizás fue alguien del Olimpo. La habilidad exclusiva, cuarto muro está activada. Las voces ruidosas desaparecieron como si hubieran sido silenciadas. El alma de una persona viva ha entrado en el inframundo. Los jueces del inframundo han notado tu presencia. Una vez que escuché el último mensaje, innumerables rastros desaparecieron de mi entorno. El mundo dio la vuelta rápidamente y mi cuerpo se hundió pesadamente. Después de un tiempo, sentí que había llegado a algún lugar. Era difícil moverme, pero podía adivinar lo que vería cuando abriera los ojos. El aire del inframundo estaba pegajoso. La arena en la punta de mis dedos estaba fría. Quizás estaba en el río del inframundo que gobernaba Hades. El río Acherón fluía hacia el palacio de Hades y el barquero del inframundo, Caronte, me estaría esperando. Y. Oye. Despierta. ¿Qué estás haciendo aquí? Algo sordo golpeó mi cabeza y sentí como si me estuvieran vertiendo aceite. Respiré hondo mientras me sentaba. Alguien buscó a tientas en mi cuerpo, agarró mi cuello y me levantó. ¿Un novato? Nunca había visto esta cara antes. Además, nunca había visto esta cara antes. Era un hombre de rostro áspero y grandes músculos. La gente de los alrededores nos miraba. ¿Se ve bien? Revisa su cuerpo. Podría haber traído algo con él. Oye, no toques. Si cayó aquí, entonces debe ser un desastre. ¿Te has olvidado del loco que vino hace un rato? Ese idiota loco fue un poco especial. ¿Son comunes las personas como él? Dejé que la gente hablara entre ellos y miré a mi alrededor. Era un lugar espacioso donde se podía sentir un calor intenso. A juzgar por la infestación de fantasmas, este parecía ser el inframundo. Los marcos hechos del metal del inframundo estaban por todas partes y también había hornos para fundir metales. Era una atmósfera de fábrica. Los espíritus muertos fueron esclavizados en el inframundo y hacían algo. A primera vista, parecía un robot gigante, ¿qué era este lugar? Oye, ¿me estás ignorando ahora? Ignoré sus palabras y lentamente torcí su brazo que me sostenía. ¿Cu qué? Esta fuerza. No podía perder el tiempo tratando con estas pequeñas patatas fritas. Decidí comprobar el escenario oculto que había recibido. Más escenario oculto, paseo panorámico categoría. Oculto dificultad. A más condiciones claras. Evite los ojos de los jueces y regrese a salvo al suelo. Límite de tiempo. 12 horas. Compensación. 10,000 monedas fracaso. Te verás obligado a convertirte en un residente del inframundo. Más el escenario salió correctamente. La hora que dijo Dionisio era exacta. Entonces, ¿por qué estaba yo aquí? Debería haberme caído en Acheron River. Este bastardo. Atreverse a mirarnos con desprecio. El grandullón estaba a punto de golpearme la cabeza cuando escuché una voz detrás de mí. Allí, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo gracioso? Uaaah. Jaja, déjame participar también. ¿Eh? Estoy muerto de aburrimiento porque he estado trabajando en el Gundam todos los días. Wir. Wir. La gente que me rodeaba empezó a retroceder. Era como si los herbívoros se encontraran con un depredador. Miré hacia el lado de donde venía la voz. Era un joven de cuerpo esbelto y un flequillo que le cubría la frente. El joven me descubrió y se acercó a mí. Me miró de cerca y murmuró con expresión horrorizada. ¿Por qué estás aquí? No pude entender sus palabras por un momento. ¿Esta persona me conocía? ¿Qué? ¿No puedes reconocerme? Realmente lo has olvidado. El joven se levantó el flequillo y lo reconocí. Maldita sea. Ahora que lo pienso, el inframundo era un lugar al que llegaban los muertos. Ni siquiera lo había pensado. Por supuesto que la persona que maté aquí vendría después de morir. Ah, no estés tan alerta. ¿No estamos los dos muertos? Los ojos del joven curioso se acercaron. Había una mirada cruel y mezquina en ellos. Solo lo vi por poco tiempo pero fue una impresión inolvidable. El hombre sonrió. Sí, ¿quién diablos te mató? Por favor abra la boca. ¿Eh? La persona que murió en el primer escenario, el demonio delirante Kim Namuon, estaba en el dominio de Hades. Miré a mi alrededor y descubrí que era este lugar. Entonces sentí desesperación. Maldita sea, no había ninguna duda. Este lugar era, no tienes que estar tan nervioso. No morderé si te acercas. Kim Namuon me lo dijo y suspiré. Estaba seguro. Era el tártaro, la famosa prisión del inframundo. Miré al monstruo de tres cabezas que custodiaba la entrada de la prisión. Era un cerbero, un perro monstruo mítico. Dos de sus cabezas dormitaban mientras una cabeza actuaba como vigía. Ese hijo de puta. Debería ser un monstruo de cuarto grado. Hay otros más fuertes abajo. Kim Namuon habló como si fuera un guía al infierno. Él estaba en lo correcto. Así fue como se describió en Wise of Survival. Los prisioneros más fuertes quedaron atrapados en los pisos inferiores del tártaro, lo que significa que el tamaño del cerbero se hizo más grande con cada piso que descendías. Kim Namuon se rió entre dientes y preguntó. ¿Qué piensas del infierno? Observé su actitud y abrí la boca. Era natural estar nervioso cuando este psicópata había cambiado. Tengo algo que preguntar. ¿Qué es? ¿Hay alguien más a tu lado? Aju si está. No estoy hablando de mí. Observé de cerca los rostros de los fantasmas que pasaban. No había rostros que reconociera. Por ejemplo, el desastre de las preguntas o gente como son Minuo. Kim Namuon me dijo. No lo sé. Yo era el único del metro que vino aquí. El inframundo de Hades era solo uno de los innumerables mundos. Las encarnaciones muertas probablemente fueron a diferentes inframundos según sus creencias o características aleatorias. Fue lo mismo para mi un Il-san y Son Minuo. Mantuve un ojo en la expresión de Kim Namuon cuando le pregunté. ¿Ha venido una mujer joven aquí recientemente? ¿Mujer joven? Tiene el pelo blanco recogido en una un coleta. Es muy guapa. Kim Namuon frunció el ceño por un momento antes de soltar una risita. Ajá, ahora lo entiendo. Escuché por si había visto a Shin Joosun. A Hussi, ¿moriste tratando de salvar a una mujer? Punto 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 este es el problema con personas como tú. ¿Morir por amor cuando escribiste esta historia? ¿La viste? Solo responde eso. Por supuesto que no la he visto. ¿Cómo puedo ver a tu querida novia? Como era de esperar, el alma de Shin Joosun no había venido aquí. Quizás todavía no ha cruzado el río Acheron. Ella era un alma que venía de otro mundo. Ella se quedaría aquí por un tiempo antes de ser deportada fuera del mundo. Todo lo que tenía que hacer era llegar a su alma antes de eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo pregunté. Estaba haciendo algo. Ahora Hussi lo logrará conmigo. Kim Namuon se sacudió las cenizas de la mano y señaló algo. Es esa cosa. ¿No parece un Gundam? Lo miré. La apariencia se parecía a la figura de un gigante. La enorme arma estaba rematada con un metal negro brillante y respiraba lentamente como una criatura viviente. Era un arma preparada para la guerra más terrible de los mitos. El soldado gigante. Hades ya se estaba preparando para Gigantomachia. Era diferente de los doce dioses del Olimpo que jugaban, comían y peleaban con la excusa de prepararse para Gigantomachia. Ahora que lo pienso, Hades era una constelación de los mitos griegos, pero no formaba parte de la nebulosa del Olimpo. Entonces se escuchó un fuerte ruido fuera de la entrada. Kim Namuon me agarró del hombro. Vamos. Ven conmigo. ¿Por qué? ¿No ves venir al gerente? Hay un lugar donde trabajo. Ve allí y finge martillar. Tienes que moverte rápido si eres un recién llegado. ¿Entendido? Sabía tanto. Si este lugar era realmente la herrería de esclavos de Tártaro, entonces sabía algo al respecto. Por eso no me sorprendió Tartarus. Kim Namuon se mordió los labios. ¿Por qué me miras así? Traté de no decirlo, pero no pude evitarlo. ¿No tienes ningún pensamiento sobre mí? ¿Qué pensamientos? Kim Namuon lo pensó por un momento antes de que una misteriosa sonrisa apareciera en su rostro. Ajá, ¿me tienes miedo? Punto 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 crees que me vengaré. ¿Derecha? Sería anormal si no tuviera miedo. Maté a la persona que era un psicópata en la novela original, incluso más que a Joohongiuk. Ahora, de repente, actuó amistosamente conmigo. Era extraño si no estaba asustado. Jaja, no tengas miedo. ¿Es necesario tener cuidado cuando ambos ya hemos muerto? También cambié mucho después de venir aquí. Tuve mucho tiempo para reflexionar. Estaba sin palabras. El reflejo del demonio delirante de Kim Namuon fue tan imposible como que Joohongiuk se convirtiera en una niña. Sabía que era mentira, pero aún así activé la detección de mentiras como última cortesía para él. En cualquier caso, fue una habilidad que adquirí para usar. Ha confirmado que la afirmación es cierta. ¿Qué? Me sorprendió y lo miré. Kim Namuon grito, estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no confías en lo que estoy diciendo? ¿No estoy viviendo en expiación? Incluso estoy agradecido de que me hayas matado. ¿Por qué? Se sirve una comida a la hora de comer. Puedo dormir cuando es hora de dormir. No tengo que ir a la escuela y mis padres no me molestarán, hace un poco de calor, pero este lugar es el mejor. Hablaba del tártaro en el infierno. Además, puedo montar el Gundam si me aburro. No es bueno esto. Vio al soldado gigante como un Gundam. Es gracias a ti. Lo digo en serio. De verdad gracias. Este tipo estaba realmente loco. El personaje Kim Namuon tiene una impresión favorable de ti. Maldita sea, no podía no creerlo cuando aparecieron estos mensajes del sistema. Entonces ven por aquí rápidamente. No hay tiempo. Kim Namuon me condujo hacia su taller. Sus herramientas se colocaron a lo largo del banco de trabajo y pude ver el metal del que estaba hecho el Gundam. Era un metal del inframundo. Sentí que este era un escenario para la enfermedad de Chun y de esta persona. Kim Namuon dijo. Ya vienen. Escuchar. El cerbero empezó a ladrar. Grrrr, mis huesos parecían congelados cuando escuché el sonido. El administrador con un látigo y un bate pasó junto al cerbero y entró en el tártaro. Era un subordinado de Hades que llevaba una capa negra. No parecía tan fuerte como los jueces, pero no sería bueno que me atraparan. Me puse de pie y fingí estar martillando. Kim Namuon se reía a mi lado. El administrador fue a una plataforma en la entrada y gritó con voz rasposa. Dile a todos los esclavos del primer piso. Habrá una inspección sin previo aviso. Kim Namuon frunció el ceño y refunfuñó. Estos idiotas son siempre los mismos. Si no tienen nada que hacer, una inspección, sin embargo, las siguientes palabras del administrador hicieron callar a Kim Namuon. Hay un intruso ilegal en el inframundo. Se dice que el alma de un ser vivo cruzó el río Acherón. Los fantasmas tenían expresiones confusas. Las palabras del administrador continuaron. Si la gran muerte se entera de esto, a ti también te sucederán cosas terribles. Esta inspección es para encontrar al intruso impuro. No es formal, así que no te pongas nervioso. Todos permanezcan en su lugar. Maldita sea, el progreso fue más rápido de lo que esperaba. En este caso, se pudieron escuchar las quejas de Kim Namuon. Esto es realmente estúpido. Incluso si una persona viva viniera aquí, ¿por qué se escondería en el tártaro? Cuando alguien entra, no puede salir. Derecha. Punto 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 a Jussi. Uh, sí. Respondí un tarde. Kim Namuon me miró y murmuró con voz estupefacta. Solo quiero preguntarte. Quizás estén hablando de a Jussi, derecha. Mierda. Kim Namuon arrojó el martillo y se rió. Vaya, es asombroso que seas una persona viva. ¿He estado hablando con alguien vivo? Era una expresión en la que no sabía estar enojado o divertido. Suspiré y pregunté. ¿Hay algún lugar donde esconderme aquí? Mierda, ¿quieres esconderte en una prisión? Si no puedes encontrar ningún lugar, escóndete en el Gundam de allí. Miré al soldado gigante. Realmente podría esconderme allí. El problema era que ya estaba cerca de una criatura viviente. Es probable que me dijeran si entraba. ¿Ha sido completado? Aún no. Hay algo mal en el núcleo. ¿De verdad te vas a esconder ahí? No. Buen pensamiento. A Jussi desaparecerá si entras allí. Pensé que querías vivir cómodamente. Solo soy bueno con las personas que también están muertas. Lamento que nos conociéramos cuando eras una persona viva. A Jussi, deberías morir pronto y volver. Kim Namuon habló como si estuviera en una posición terrible. Mientras hablábamos, el administrador se había acercado a esta área. Si el soldado gigante se hubiera completado, podría haber vencido al cerbero e ir directamente al palacio de Hades. Ahora eso era imposible. Debido al efecto de su atributo exclusivo, los recuerdos de los libros que ha leído aumentarán. Busqué desesperadamente el contenido de Wise of Survival. Yo Hongyuk había visitado el inframundo a mediados y finales de las regresiones. ¿Qué había hecho en ese momento? Dile esto al rey. Tomaré al gran soldado. Si no quieres morir, diles a todos que se pierdan. Maldita sea. Era un bastardo loco. Me gustó cuando lo leí, pero no ayudó en nada a mi situación. Frente a los jueces de Hades de frente. Esto fue posible para el regresor Yo Hongyuk. Tenía ese tipo de poder y oportunidad. Sin embargo, yo, no, espere un minuto. ¿Por qué no podía hacerlo como él? La dirección de mis pensamientos cambió de repente. Por supuesto, realmente no podría actuar como Yo Hongyuk. Sin embargo, había muchas formas valientes que podía utilizar. ¿Por qué no me pudieron atrapar los jueces? ¿Fallaría en el escenario oculto y me convertiría en un residente del inframundo? No, quizás los jueces verían el comportamiento de Hades y tratarían de destruirme. Fui un tonto. No había necesidad de preocuparse si resolvía un problema. El administrador finalmente vino a nuestro taller. Lo enfrenté. Entonces el administrador preguntó ¿Quién eres? ¿El que estás buscando? En este momento, una luz brilló en los ojos del administrador. El sonido agudo del metal se escuchó desde alguna parte. Sentí que mi cuerpo se congelaba gradualmente y mi espalda estaba fría. Si miraba hacia atrás ahora, los jueces de Hades me agarrarían por el cuello. Resistí el frío helado y abrí la boca. Deberías pensarlo detenidamente antes de matarme. No tenía la fuerza de Yo Hongyuk, pero tenía algo que él no tenía. Si me matas ahora, seguramente serás derrotado durante gigantomachía. Los ojos del administrador temblaron y el escalofrío disminuyó por un momento. No me perdí este momento y miré al soldado gigante. Dile al padre de la noche rica. Sé cómo acabar con el soldado gigante. Se hizo un terrible silencio. El área alrededor de mi cuello se estaba congelando lentamente pero no me resistí. Esta fue una prueba. El hielo bajó desde mi cuello hasta mis hombros y pecho. No me asusté. Un poco más. Solo un poco más. Finalmente, el frío llegó a los bordes de mi corazón. De repente, se detuvo como por arte de magia. Entonces apareció un mensaje en mi cabeza. El escenario oculto se ha actualizado. Después de un tiempo, el juez me dio hacia el palacio de Hades. Miré hacia atrás mientras me alejaba y vi a Kim Namuon detrás del cerbero. Hice un gesto con la mano hacia Kim Namuon, quien me miró sin comprender. Quédate bien en el infierno, Namuon. Eso, Tohashi. Me pregunté qué había escuchado para hacerla dudar mientras me miraba. Sentí pena por alguna razón. ¿Puede decirme lo que dijo el patrocinador? Las chispas volaron del cuerpo de Yoosanga. Ariadne parecía estar enloqueciendo. Esperé un poco hasta que la situación se calmó. No me había dado cuenta de que las secuelas de las tres preguntas y respuestas serían tan grandes. Las chispas pronto disminuyeron y Yoosanga habló con una voz mixta. El padre de la Noche Rica. Fue el modificador que se le dio al rey Hades, uno de los tres dioses principales del Olimpo. Uno de los tres dioses principales del Olimpo, residía en un lugar famoso al que los doce dioses del Olimpo no podían entrar. Hades era demasiado grande para que Ariadne lo contactara. Rápidamente le di las gracias. Gracias Yoosanga sí. Por cierto, Tohashi, el inteligente Yoosanga probablemente ya sabía que el padre de la Noche Rica era Hades. Tenía una vaga idea de por qué estaba buscando a Hades. La historia de Orfeo, que visitó el inframundo para revivir a su esposa Eurídice, fue un mito famoso en Corea del Sur. Es posible. Se preguntó Yoosanga. Como regla general, resucitar a los muertos era imposible. Fui sujeto a la corrección de probabilidad del efecto King of No Killing, pero en la mayoría de los casos, no hubo tal corrección. Fue lo mismo para Shin Yoosung. Si la resurrección fuera posible, Yoho Hongyuk no habría tenido que retroceder. Sin embargo, si de alguna manera pudiera obtener su alma, no puedo contarte los detalles en este momento. Lo siento. No quería hablar sobre mis planes futuros en una situación en la que las constelaciones me miraban. Hubo muchas constelaciones a las que no les agradaba debido a la situación anterior. Lancé el anzuelo y ahora tenía que esperar a ver si mordían. Lo importante era tener paciencia. Miré a la gente a mi alrededor y abrí la boca. ¿Organizamos las cosas? Luego, los miembros de mi grupo se acercaron a mí uno por uno, como si hubieran estado esperando. Shin Yoosung y Lee Gilion estaban con Lee Junsun, mientras que Lee I estaba en un lugar distante con una expresión ligeramente malhumorada. Escuché la voz de un Docai Bi de bajo grado. Soy el Docai Bi Yoonghi, que se hará cargo temporalmente del acuerdo de compensación. Era un Docai Bi novato y hablaba con voz un poco rígida. Ahora resolveré la compensación adicional para el quinto escenario. Quizás todos los Docai Bi de nivel superior habían desaparecido. Has recibido la energía vital del bosque de Elian. La gente cogió la pequeña fruta que cayó del aire. Este es el elemento de recuperación más popular de Star Stream. Incluso si está gravemente lesionado, puede recuperarse rápidamente comiendo esto y durmiendo. Era la primera vez que veía a un Docai Bi tan educado y me dio una sensación de resistencia. Luego Docai Bi habló conmigo y con otras personas. Esta noche se dará una compensación adicional a los contribuyentes clave. Gracias por todo su arduo trabajo. Espero que se animen en los siguientes escenarios. La voz desapareció y miré a toda la gente que sostenía la fruta. Personajes que no conocía estarían muertos y algunas personas estarían muriendo ahora mismo. Aún así, sobrevivimos. Los miembros del grupo no estaban seguros de estar agradecidos o tristes. Una vez que esto sucedió, alguien estaba obligado a actuar como representante. Los miré y lentamente abrí la boca. Todos, habéis sufrido. El momento en el que no se decidió nada solo quedó por un momento. La tristeza era tristeza y la felicidad era felicidad. Si tomáramos decisiones, al menos estos momentos seguirían siendo significativos. Realmente luchaste. El alivio llenó lentamente los rostros de los miembros del grupo ya que no dije nada sobre las recompensas. Se lo merecían. Leie fue quien habló primero. Por cierto, a Jussi fue realmente impactante. ¿Te veías más genial que el maestro por un momento? Te reconozco. Entonces Leie y un Sun y Jung E-won también abrieron la boca. Fue maravilloso. Me sentí renovado. Estas personas, esto era todo lo que querían decirme. Una sonrisa irónica apareció en mi rostro cuando empezaron a hacer un escándalo. La mayor crisis de los escenarios iniciales había terminado y Seúl estaba protegida. Por el momento, Seúl no se vería amenazada hasta que hubieran pasado algunos escenarios. Dorjashi también sufrió. Yoho Sangame miró fijamente y sonrió alegremente. Quizás esta fue la recompensa que me dieron. Se escuchó el sonido de algo golpeándome y Shinjo Osun puso su frente contra mi costado. Leie y Jung estaba algo descontento pero no dijo nada. Puse mi mano suavemente sobre la cabeza de Shinjo Osun. Sí, esto también. Por la noche, comenzó la compensación adicional para los principales contribuyentes. Tres contribuyentes principales recibieron una compensación adicional. Éramos yo, Jung E-won y yo o Jung Gi-uk. La compensación adicional para el quinto escenario es una habilidad de grado B. Alguien más podría decir que una habilidad de grado B como recompensa no estaba bien, pero en realidad estaba equilibrada. Una letra del alfabeto baja no significaba que la habilidad fuera inútil. Además, la compensación del escenario tenía la forma de una elección libre. En otras palabras, podía elegir la habilidad de grado B que quería. Había una habilidad que era difícil de adquirir entre las habilidades de grado B y tenía que conseguirla. ¿Quieres ver la lista de habilidades de grado B? Era una lista con decenas de miles de habilidades. Pude evitar una decisión difícil porque había una habilidad en la que pensé desde el principio. ¿Quieres recibir la habilidad de grado B de detección de mentiras como compensación? asentí con la cabeza y hubo un tenue resplandor cuando aparecieron mensajes adicionales. La habilidad exclusiva detección de mentiras se ha agregado a la lista de habilidades. Finalmente lo obtuve. Había sido muy frustrante no tener detección de mentiras, miré hacia atrás y vi que Jung E-won estaba teniendo dificultades para elegir algo. Le pregunté a Lee-ye quien estaba a mi lado. Oye, ¿sabes dónde está Jo Hong-yuk? Ah, iba a algún lado con Seol Wauli. ¿Lee Seol Wa? Lee-ye y me miró con ojos compasivos, como si supiera lo que estaba pensando. Suspiro, no es lo que piensa a Jussi. Punto 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 en realidad. Observé todo el tiempo. Es completamente diferente a ustedes dos. Estoy seguro. Tuve un dolor de cabeza. Hablando de eso, era seguro que eran amantes en la segunda regresión, pero no pude recordar en la tercera regresión. Jo Hong-yuk tenía un largo camino por recorrer. Entonces, ¿a dónde diablos se fue? ¿Fue para recoger a su hermana menor? El sexto escenario comenzará en tres días. Se escuchó un mensaje del sistema. Creo que sabía lo que quería hacer Jo Hong-yuk. El sexto escenario fue cuando finalmente encontramos encarnaciones de otras cúpulas. Era un tipo inquieto, por lo que probablemente fue a buscar algunas habilidades y elementos ocultos que no pudo obtener en la última regresión. Todavía había algunos escenarios ocultos en el Seol Dome. Fue un poco molesto que Jo Hong-yuk se los llevara, pero era mejor que comerse sus habilidades. Además, necesitaba ser más fuerte de lo que era ahora para facilitar el resto de los escenarios. Ah, eso es correcto. ¿Tengo un mensaje de la maestra para Jussi? ¿Para mí? Lee y asintió mientras agarraba su espada y declaraba en tono serio. Kim Doha, el período de juramento ha terminado. Mi corazón se hundió. El juramento de existencia. Lo había olvidado. Entonces jura que no me lastimarás hasta que termine el quinto escenario. Si no puedes hacer eso, realmente no te ayudaré. Lo juro. Habíamos hecho este juramento. Ese tipo, seguramente no me había dejado con vida por el juramento. Entonces recordé extrañas tonterías. No te mataré. Te golpearé una vez. No pude evitar tragar saliva. Seguramente este no era su plan. ¿Iba a aprender una habilidad para pegarme? Por cierto, ¿qué juramento hicieron ustedes dos? Cállate. Sí, de alguna manera estaría bien. Sobre todo, tuve la sensibilidad del rey bestia utilizada por el desastre Shin Joosun. También estaba en el nivel 3. Tenía camino del viento a través de Bugmark y también estaban mis fuertes compañeros. Me encontré con los ojos de Lee y cuando dijo. ¿Sabes que no te ayudaré contra el maestro, verdad? No esperaba nada de ti. En cambio, miré a Lee y un zoom. Me impresionó mucho cuando le dijo a Shin Joosun que él era parte de mi fiesta, no de Joohun Gyuk. Lee y un zoom me miró con ojos perplejos antes de abrir la boca. Eso, Toha sí. Sí. Para decirte la verdad, le tengo un poco de miedo a Joohun Gyuk sí. Ah, está bien. Entiendo. Ahora que lo pienso, la fuerza de Lee y un zoom se debe a Joohun Gyuk. Maldita sea. Sin embargo, era demasiado pronto para sentirse frustrado. También tuve a Jung Ewan. Ella era alguien que no apareció en la novela original y la crié con mis propias manos. Entonces Jung Ewan se rascó la cabeza y dijo. No sé de qué se trata esto, pero no me involucraré en la pelea entre ustedes dos. ¿Eh? No los molestaré a los dos, ¿qué diablos es esto? La constelación Juez de Fuego parecido a un demonio está haciendo una sonrisa amorosa. De repente sentí un escalofrío por mi espalda. ¿Qué estaba pensando ese ángel? La constelación Escriba del Cielo está mirando al Juez de Fuego con apariencia de demonio con ojos solemnes. La constelación Juez de Fuego parecido a un demonio ha saltado y ha cambiado su expresión. Toha sí. Miré hacia arriba con asombro y vi a Joohun Sangha sonriéndome tranquilamente. No te preocupes. Jung Gyuk si no es una mala persona. Eso espero. Estoy seguro de que es un buen amigo. Escuché las palabras de Joohun Sangha y suspiré anteriormente. No sabía por qué, pero pensé en Anso o Jung en este momento. Aparte de mí, ella era la única que sabía qué tipo de persona era Joohun Gyuk. Bueno, ella no me habría protegido incluso si estuviera aquí, el escenario había terminado, pero no sabía qué estaba haciendo ahora. Terminamos de organizar el entorno y recolectar artículos. Se hizo tarde en la noche y Joohun Gyuk todavía no había regresado. En cambio, Jung Gyuk fue a explorar y regresó con cosas de bienvenida. Estaba impresionado. ¿Eso aún queda? Jung Gyuk tenía seis botellas de cerveza y Soju con ella. Ella dijo con una sonrisa. Vamos a tomar una copa a modo de homenaje. Pusimos una fogata y nos sentamos. Rápidamente golpeé la mano de Leie mientras tomaba una cerveza. Eres menor de edad. No hay leyes ahora. ¿Por qué importa si soy menor de edad? Bebe sidra con los niños. Mientras tanto, tomé un trago rápido de alcohol. Jung Gyuk tenía las mejillas rojas mientras la última mirada de Kim Nam Won permaneció conmigo, pero no había venido a rescatarlo en primer lugar. Además, ¿por qué debería salvarlo cuando le gustaba el infierno? El juez sin piernas subió las escaleras en silencio, como un fantasma. Algunos de los cuerpos simbólicos a lo largo del camino me miraron con ojos interesados. ¿Eran constelaciones las que habitaban en el palacio de Hades? No lo sabía. No eran todas las constelaciones aquí. El juez pareció darse cuenta de que me estaba quedando dormido y habló sin mirar atrás. Te perderás el rumbo si no lo sigues bien. Fue una voz trasposa que me hizo sentir incómodo. Aún así, fue el consejo correcto. Miré al juez antes de desviar la mirada hacia el techo y abrir un poco la boca. Oye, ¿puedes oírme? Fue un pequeño susurro que el juez no pudo escuchar. Sé que estás escuchando. Esto no era la tierra sino el inframundo de Hades. Estaba curioso. ¿Funcionó aquí el canal Docaevi? Entonces una voz débil entró en mis oídos. Sí. Hubo una respuesta sobre la comunicación Docaevi. No era la voz de Biriun. ¿Eres un nuevo Docaevi? Sí. Soy el Docaevi Yohunki de bajo grado. Estoy sirviendo temporalmente como administrador mientras Biriun está en la oficina. Docaevi Yohunki. Quizás fue el Docaevi quien se ocupó del acuerdo de compensación para el quinto escenario durante el día. Fui directo al grano. ¿Por qué no estás haciendo tu trabajo correctamente? ¿Eh? El escenario oculto se ha actualizado, pero ¿por qué no me dejas saber el contenido? Vine a este terrible lugar y al menos debería obtener una compensación. Ah, eso. Resultó que este Docaevi era un principiante. Pude ver lo bueno que era Biriun manejando las cosas. Le faltaba un poco de inteligencia, el Docaevi se quedó en silencio durante decenas de segundos antes de tartamudear. P. Disculpe, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo actualizo el escenario? Me quedé sin palabras por un momento. ¿Por qué un Docaevi pregunta una constelación? B. Biriun me dijo que le preguntara a Kim Doca si si no estoy seguro de algo. Ese bastardo de Biriun me nombró consejero. P. Por favor, espere un momento. Le preguntaré a otro Docaevi al respecto. Una mano, ¿qué más? Lo siento, pero le gustaría recibir los mensajes indirectos respaldados. Era la primera vez que estaba en esta situación, a sentía regañadientes. Nunca esperé que llegaría un día en el que extrañaría a Biriun. Entonces los mensajes estallaron en mi cabeza. La constelación Dios del Vino y el Éxtasis se regocija en su difícil situación. La constelación Prisoner of the Gold de Neatband está entusiasmada con tu aventura. La constelación de Trazador Secreto se pregunta cómo escaparás. La constelación Juez de Fuego parecido a un demonio reza para que puedas regresar a salvo con tus camaradas. Como era de esperar, las constelaciones estaban enamoradas de mirarme. Por otro lado, estaban aquellos que sentían admiración. La constelación Tuerto Maitre ya admira el inframundo. La constelación General Calvo de Justicia está muy conmocionada por la aparición del inframundo. La constelación General Calvo de Justicia comienza a dudar de su religión. Este fue un espectáculo para algunas constelaciones. No todas las constelaciones podrían llegar al Castillo de Hades. Se han patrocinado 12.000 monedas. Obtuve 12,000 monedas solo por mostrar el Palacio de Hades. Fue una gran ganancia. Esto fue como filmar ilegalmente un terreno privado. Pasó algún tiempo. El juez que caminaba silenciosamente finalmente abrió la boca. Hemos llegado. La puerta se abrió y apareció un enorme salón de banquetes. El interior no se veía porque estaba oscuro. El juez desapareció y la puerta se cerró. Una pequeña luz apareció en medio del pasillo oscuro. Una mesa antigua balada me esperaba. Había una espléndida estatua que podría verse como una estatua del rey. La mesa contenía muchos platos que estimulaban las glándulas salivales. Había una mujer mirándome al final de la mesa. ¡Qué interesante! Un alma viviente ha llegado a este castillo. Además, también trajiste observadores desagradables. Hoy es un día realmente especial. Inmediatamente reconocí quién era ella. En el Palacio de Hades, solo había una existencia que podía ocupar el asiento de la anfitriona. Me incliné y abrí la boca. Es un honor, reina de la primavera más oscura. Reina de la primavera más oscura. Ella era Perséfone, la esposa de Hades y la famosa reina del inframundo. ¿Conoces mi modificador? Eres una encarnación educada. Me estás exagerando. Lo más interesante es que tu alma no tengló cuando escuchaste mi verdadera voz. Ahora que lo pienso, no sentí mucho cuando escuché la voz de verdad de las constelaciones. Perséfone era una constelación que tenía al menos un grado narrativo. Debido a la diferencia entre nosotros, mi alma debería haber sido dañada o destruida en el momento en que escuché sus verdaderas palabras. Además, anteriormente escuché las palabras de Kim Jooshin, una constelación de grado superior, la habilidad exclusiva, Furtuol está fuertemente activada. Fue la primera vez que se adjuntó fuertemente al mensaje de habilidades. Quizás mi mente inconsciente vio esta situación como poco realista debido a la persona que estaba conociendo. Siéntate, encarnación Kim Doha. Le agradecí la hospitalidad y me senté frente a ella. Honestamente, fue un favor inesperado. El aroma de los dulces manjares me hizo cosquillas en la nariz. Miré a mi alrededor, pero solo Perséfone estaba sentada a la mesa. El rey. El rey se siente incómodo con tu repentina visita. Por eso pensé que sería mejor para mí hablar contigo. Terminó así. Lo había esperado. No había habido una sola encarnación que hubiera conocido a las tres cabezas del Olimpo. Además, no tocaba bien la lira como Orfeo. ¿Te importa si te hago una pregunta? Puedes pedir. ¿Es este tu verdadero cuerpo? Por supuesto que es un cuerpo simbólico. Mi verdadero cuerpo no es algo que un humano como tú pueda soportar. En silencio miré el cuerpo simbólico de Perséfone. Parecía una anciana. Fue un pasatiempo terrible. Honestamente, tenía que pensar así. Perséfone sonrió suavemente. ¿No te gustan las mujeres mayores así? Eso no es el problema. No importaba si parecía abuela o abuelo. El problema era que se parecía exactamente a la abuela del metro en el primer escenario. Si se siente incómodo, puedo cambiarme por otra persona. La apariencia de Perséfone cambió lentamente a la imagen de Yo-Sanga. No era el habitual Yo-Sanga. Este Yo-Sanga lució un vestido chino negro y un liguero, con un maquillaje de ojos seductor, me puse rojo con solo mirarla a la cara. Maldita sea, echó un vistazo a mis sueños. Solo sé la abuela. Por supuesto, Perséfone no me escuchó. No hay mucho tiempo, así que ve al grano. ¿No lo sabes? Escuché un poco de mi hijo, pero tiene más sentido escucharlo directamente de los niños. Su hijo debe significar Dioniso. Asentí y respiré hondo antes de explicar. Estoy buscando el alma de una mujer. No sé si lo has escuchado, pero estoy listo para hacer un intercambio. Alma, es una idea obsoleta. Bajó los párpados cuando pareció pensar en algo. En poco tiempo, los largos dedos de Perséfone se movieron y comenzó a cortar el filete en su plato. Esperé pacientemente. Procedió lentamente. El tenedor sujetaba firmemente la carne mientras el cuchillo se movía lentamente hacia adelante y hacia atrás, cortando la carne con cuidado. Los jugos rojos fluyeron cuando se cortó una sección limpia. El tenedor movió con cuidado la carne que había perforado. Perséfone hizo una mueca como si estuviera preocupada por si comerlo o no. Parecía haberse olvidado de mí. Estaba a punto de abrir la boca cuando ella abrió la boca primero. Por supuesto, fue para comerse el bife. No existe tal cosa como un alma en este mundo. Las almas no existían. Era un asunto en el que todos los físicos modernos estarían de acuerdo, pero el problema era que la persona decía que era un dios. Era un dios del Olimpo, que había defendido durante mucho tiempo la lógica de las almas. Dije sarcásticamente. Platón y Aristóteles se levantarían de la tumba. Son constelaciones en este momento, por lo que no estarían en sus tumbas. No vine aquí para jugar. No estoy jugando. Encarnación Kindorja. El alma no existe. Es solo una ilusión creada por humanos que quieren la continuidad de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa con la gente del inframundo? No son almas. Señaló el bistec que acababa de cortar. Son así. El bistec entró lentamente en la boca de Perséfone. Se tomó su tiempo masticando la carne, como si la estuviera saboreando. Sus labios rojos brillaron de manera encantadora. Bueno, es muy especial. ¿Por qué no lo intentas una vez? El mismo bistec que ella comió apareció frente a mí. Lo miré y dije después de un momento. No quiero. ¿Vas a ser grosero? Sí. Lo siento mucho, pero tengo que ser grosero. Seguramente sería sabroso si me lo comiera. Había al menos 12 páginas en Wise of Survival que describían el sabor. Sin embargo, al final de una descripción larga, se escribió la siguiente oración. No fue hasta el final de la regresión que Johon Gyuk se arrepintió de comer la comida. Aquellos que comieron la comida del inframundo no pudieron regresar a la tierra. Perséfone pareció leer mi mente y se rió. La gente del inframundo no es tan terrible como crees. La mayoría de las teorías conocidas son falsas. Puedes salir del inframundo en cualquier momento siempre que tengas el permiso del rey. Es un concepto similar al de un soldado de carrera en su mundo. La vida militar fue el recuerdo más terrible de mi vida. ¿Es eso así? ¿No dicen los hombres de su país que deberían permanecer en el ejército? Por eso pensé que no era gran cosa. Supongo que fue un malentendido. No sabía por qué la diosa de otro país sabía tanto sobre la maldad coreana. Perséfone continuó hablando. Encarnación Kim Doha. Serás tratado mejor de lo que imaginabas. La persona que me aconsejó que fuera sargento profesional me dijo algo similar. ¿Me recomendó un bistec como yo? Por ejemplo, el bistec que está frente a ti. ¿Sabes qué pasará si te lo comes? Puedo saborear los jugos de una vaca. Puedes convertirte en un maestro de la espada ahora mismo. Pensé que había oído mal por un momento. Maestro de la espada. Era un reino superior al que sólo los retornados que dejaron este mundo podían alcanzar después de un arduo trabajo. La pasta a su lado. Puedes convertirte en un gran mago si te lo comes. Esta pasta. La sopa. Puede convertirte en un cazador de grado SSS. Este, era un país de las maravillas en lugar de un infierno. No pude evitar tragar saliva. Podría obtener poder para superar al actual yo o Hongyu si sólo comiera esta carne. ¿Todavía no vas a comer? Moví lentamente mi tenedor y cogí un trozo de carne. En el momento en que mi tenedor atravesó la carne, escenas extrañas pasaron por delante de mis ojos. Era el recuerdo de un hombre entrenando sólo con una espada. No puedo ser débil. Tengo que aprender a usar la espada. Me esforzaré por ser más fuerte. Finalmente lo hice. Lo hice. Sólo hubo algunas escenas. Me sorprendí y dejé el tenedor. Esta no era una vaca muerta a la que estaba pinchando. Esto es. Persephone asintió. Sí. Este pequeño trozo de carne. Es el alma en la que creen los humanos. Una vez más se comió la carne. Entendí tardíamente por qué Persephone dijo que podría convertirme en un maestro de la espada si me comía esto. Dije. Contiene los recuerdos del maestro de la espada. ¿Recuerdos? No. Para ser más precisos, hizo una pausa por un momento para elegir sus palabras. Es una historia verla lamiendo sus labios me puso la piel de gallina. Es la historia que es la comida favorita de todas las constelaciones. Se me puso la piel de gallina cuando escuché las palabras que salieron de la boca de la constelación. Los que estaban locos por las historias se comieron las historias. Esta era la naturaleza de las constelaciones. La muerte es el final de la historia. Así como una vaca que se ha convertido en un filete no puede revivir, los muertos no pueden revivir. Su historia está terminada. Sé que hay excepciones. Son folclore falso. No hay excepciones. Fue una mentira. Había un dicho para esto en la mitología griega. ¿Puedes jurar sobre el río Styx? Ella, naturalmente, no podía jurar. Por primera vez, la ira llenó la expresión de Persephone. El alma en la que crees es solo una tosca historia. Quiero esa tosca historia. Una persona que mira hacia atrás en el inframundo se arrepentirá. Debes entender que el tiempo ha pasado. Si ella estaba tomando una línea tan dura, entonces tenía que usar la carta de triunfo que había guardado. Reina Nim. El tiempo no se trata necesariamente de seguir adelante. Pensé que lo sabías. En este momento, el mundo se volvió gris. Una gran intención asesina llenó todo el salón. Por un momento, sentí que había visto la esencia de Persephone. Mi boca no se abrió pero quería gritar. ¿Las almas no existían? ¿No era mi alma la que se sentía asustada en este momento? El sudor goteó por mi espalda cuando la intención asesina desapareció. Persephone sonrió como si nada hubiera pasado. Uh, qué interesante. Como se esperaba del niño al que Olympus llama singularidad. Su pequeño era sutilmente diferente al de antes. Podía sentirlo sin hablar. De ahora en adelante, podría llegar a mi objetivo. Sé que no es solo eso. He visto al soldado gigante en desarrollo en el tártaro. Si haces un trato conmigo, puedes acortar el tiempo que lleva usarlo, esa es la historia. Gigantomachía es un tema importante, pero el soldado gigante se puede completar a tiempo sin tu ayuda. Me quedé sin palabras por un momento. Ella era una diosa verdaderamente formidable. Fue el turno de Persephone. Sin embargo, podría considerar este trato si me dice cómo conoce la información, es difícil. Para ser honesto, no sé cómo explicarlo. Sentí pena por Shinjo Osun pero esto no fue posible. Mis planes para el futuro se acabarían si revelaba esto. Persephone me miró a los ojos para evaluar la veracidad de mi respuesta. Luego murmuró con una voz extraña. De hecho, ¿qué? Al segundo siguiente, los mensajes de las constelaciones explotaron en mis oídos. El prisionero de la constelación de la diadema dorada duda de sus oídos. Los ojos de la constelación de juez de fuego parecido a un demonio se han ampliado. La constelación del escriba del cielo señala la imprudencia de la reina. La constelación trazador secreto está sumergida. Persephone frunció el ceño. Los invitados no invitados deben permanecer callados. Pregunté con una expresión de asombro, ¿qué dijiste hace un momento? Ah, no es gran cosa. Estaba realmente confundido. No pude pronunciarlo correctamente, pero sus palabras sonaban como información filtrada. En general, sucedió con información que aún no se había hecho pública en el escenario. Sin embargo, el filtrado no se activó y una persona ya conocía la información. No tiene sentido. ¿Había información que no sabía a pesar de haber leído todo Wise of Survival? No, quizás, lo siento, pero terminaré el entretenimiento aquí. No tengo ninguna razón para hacer un trato contigo. Puedo usar otros métodos para averiguar su información. La luz se reflejaba de forma esperuznante en el cuchillo. No tenía ganas de saber por qué. Sigo pensando esto pero, te ves delicioso. Persephone se acercó de repente y me agarró la barbilla. Me abstuve de empujar mi silla hacia atrás y sonreí. ¿Serás capaz de manejar la tormenta que ocurrirá si dañas a una encarnación en medio del escenario? HRMM. Eres una falta de respeto. ¿Crees que no puedo permitirme esta probabilidad? Las constelaciones que me miran tampoco lo tolerarán. Persephone se rió. ¿Crees que el rey tendrá miedo de constelaciones tan triviales? Por supuesto, Hades merecía ser tan arrogante. Aún así, la palabra trivial no debería usarse de esa manera. La constelación prisionero de la diadema dorada balancea su vara como si lo hubieran provocado. La constelación juez de fuego parecido a un demonio saca su espada con ojos fríos. La constelación secretí de Plotter está emocionada y alentando la situación. Persephone también sacó su poder. Veo. ¿Quieres probarlo ahora? El techo de la sala comenzó a llenarse de nubes oscuras. Las chispas rojas y azules se produjeron como una tormenta y las llamas blancas se extendieron por todo el salón de banquetes. Esta fue la batalla entre constelaciones. Un aura enorme se elevó del cuerpo simbólico de Perséfone. Explotaría si esto continuara. Abrí la boca con calma. Dijiste que te gustaban las historias. La atmósfera de las constelaciones se suavizó por un momento con mis palabras. Entonces, ¿qué tal un trato diferente? La constelación trazador secreto está escuchando tus palabras. Perséfone me miró fijamente. Si me ayudas, te mostraré la historia más interesante del mundo. Una historia incomparable con el bistec que acabas de comer. Eso significa que puedo comerlo. Si te gustan las comidas gourmet, creo que no se necesitan más comidas. Esta historia será suficiente. Perséfone se dio cuenta de lo que estaba tratando de decir y se rió. ¿Piensas tomar el dinero sin dejarme comer? Dejaré que pruebes. Sin embargo, si me comes ahora, te arrepentirás por el resto de tu vida. ¿Por qué? Uno pensaría que hubiera sido más delicioso si no lo hubiera comido. Perséfone parecía intrigada. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Puedo enfrentarme a seres que desafían el tiempo sin un patrocinador. Los ojos de Perséfone temblaron nuevemente. He destruido a un repatriado y he evitado desastres sin la ayuda del dios de este mundo. Y hasta ahora, solo han pasado cinco escenarios. Perséfone se mordió el labio inferior de una manera tentadora. Como alma viviente, entré al inframundo y te encontré así. ¿No tienes curiosidad sobre lo que haré en el futuro? Tú hablas muy bien. Pero, Perséfone bajó la mirada y continuó. ¿No parece ser un trato? Puedes llamarlo un noviazgo. ¿Eh? Sonreí. Lo digo en serio. Te mostraré historias que nunca antes has visto e historias sobre las que no puedes soportar preguntarte. Quizás estuvo mal pensar en hacer tratos con constelaciones. Eran los atados por la eternidad. No podían hacer tratos serios con encarnaciones triviales. Si es así, era mejor decir cosas ridículas y descabelladas. Por lo menos, causaría una gran impresión. Como todos los mitos, los dioses se movían más por un puñado de palabras sinceras que por cien palabras de engaño. De hecho, la expresión de Perséfone no estaba nada mal. HRMM, es difícil. Por eso los hombres son, por supuesto, no se trata de cortejarnos a ustedes, sino de cortejar al padre de la noche rica. Los ojos de Perséfone se agrandaron ante mis palabras y se echó a reír. Se apartó de mí y lentamente cruzó las piernas para sentarse en la mesa. Sus ojos tímidos recorrieron mi cuerpo. ¡Qué interesante! Era aterrador que estuviera posando así con el cuerpo de yo o sanga. Perséfone miró el aire oscuro y cerró los ojos lentamente. Fue solo un momento, pero se sintieron como horas de pesado silencio. Estaba a punto de ahogarme con el peso del silencio cuando ella habló. Te daré una tarea. Finalmente llegó. ¿Quieres mostrarme una historia interesante? Si tienes éxito, te dejaré encontrar el alma que deseas. Entonces apareció un mensaje del sistema. Se ha activado un nuevo escenario oculto. Hubo algunos mitos que me vinieron a la mente cuando escuché sus palabras. Eso me recordó que Hércules realizó algo llamado las doce tareas. Los ojos de Perséfone brillaron. Quiero verlo una vez. Los hijos del Olimpo lo hacen a menudo, pero no he podido verlo desde que conocí a mi rey. ¿Qué tarea es? Tu tarea es cortar la cabeza de la serpiente. Serpiente. ¿Te refieres a la serpiente con múltiples cabezas? Pregunté con voz un poco tímida. Fue porque esa serpiente era un monstruo de segundo grado. Perséfone negó con la cabeza. No estoy hablando de la hidra. Solo Hércules puede matarlo. La serpiente que tienes que matar está en otro lugar. Sin embargo, no puedo ir muy lejos debido al escenario. No te preocupes. La serpiente estará donde quiera que vayas. Perséfone movió ligeramente sus dedos y una pantalla apareció en el aire vacío. Estaba el mensaje de que el canal estaba conectado y me di cuenta de lo que era esta pantalla. ¿Era así como nos miraban las constelaciones? Un vasto bosque verde llenó toda la pantalla. No pasó mucho tiempo antes de que averiguara qué era este lugar. Era el escenario del sexto escenario que estaba a punto de comenzar. Espera un minuto. ¿Qué era esto? Ajusi, saca un poco de madera y haz un lugar para descansar. ¿No eres bueno en eso? No soy bueno limpiando tierras. Mujer tonta. Me quedé mirando la pantalla. Las dos personas eran Gunpildu y Anso o John desaparecidos. ¿Cómo fue esto posible? ¿El sexto escenario aún no había comenzado? Podía sentir a Perséfone mirándome. ¿Qué te parece? ¿Quieres probar? Puede ser difícil, pero es una tarea valiosa. Recuperé mi espíritu. Podía sentir la serpiente que Perséfone quería que matara. Asentí lentamente. La encarnación se fue y la oscuridad llegó al salón. Perséfone se quedó sola, mirando el resto del banquete antes de abrir la boca. Limpiarlo. No sabe bien. Las manos aparecieron en la oscuridad y rápidamente se llevaron los platos. Perséfone observó como la comida iba directamente a la basura. Maestro de la espada, cazador de grado SSS, mago del décimo círculo, ella ya estaba cansada de estos deliciosos sabores. Entonces una voz vino de la oscuridad. Perséfone. ¿Por qué hiciste eso? Era como si el espacio mismo estuviera hablando. Oh, mi marido tímido finalmente está hablando. Te pregunté por qué. Hades, querías esto. Yo nunca dije eso. Perséfone miró hacia la oscuridad. Rara vez te gustan las encarnaciones. Creo que te gusta especialmente ese niño. ¿Estoy equivocado? ¿Por qué piensas eso? Fue porque no lo mataste cuando entró al inframundo. La oscuridad se quedó en silencio por un momento. Siempre sentiste envidia de que Zeus tuviera a Hércules. Esta vez, leí un poco de tu mente. Perséfone miró sus manos por un momento antes de cerrar el puño. Honestamente, fue asombroso. Había algunas constelaciones contra las que no podía permitirme el lujo. Todos persiguen una encarnación, apareció una pantalla en la oscuridad. Sin embargo, la señal del canal era inestable y el video no apareció de inmediato. La oscuridad miró la pantalla y abrió la boca. Pronto habrá signos de los últimos días. Los últimos días. Perséfone escuchó estas palabras y abrió la boca con una mezcla de desconfianza, duda y ansiedad. ¿Vendrán realmente los últimos días? Quizás. Todavía estarás conmigo en ese momento, ¿verdad? Hades no respondió. La cálida oscuridad se envolvió cuidadosamente alrededor de su cuerpo simbólico. Perséfone sintió la oscuridad y dijo. Estoy muy emocionado de ver qué historia me mostrará ese niño. Sus ojos vieron como King Doha se movía a través de la oscuridad para dejar el inframundo. King Doha avanzó sin mirar atrás. Perséfone se rió levemente, como si fuera lindo. El juez me dio hacia la salida del inframundo. No se conocía la ubicación exacta porque llevaba un parche especial en el ojo. Parecíamos subir y bajar. Después de una larga caminata, el juez me quitó el parche en el ojo. Sigue este camino. Abrí los ojos y vi un camino oscuro y estrecho. Quizás esta era la salida que no requería pasar por Caronte, el barquero. Deberías mirar al frente. ¿Qué significa eso? Miré a mi alrededor pero el juez ya había desaparecido. No tuve más remedio que empezar a caminar por este camino. La luz se desvaneció y la oscuridad se instaló a mi alrededor. Inicialmente me fue posible determinar la dirección usando las paredes, pero las paredes pronto desaparecieron. El lugar en el que confiaba desapareció y me sentí como un barco flotando en el océano sin boyas. El mito de Orfeo apareció de repente en mi cabeza. ¿Qué pasaría si miro hacia atrás? Entonces apareció una luz tenue en la oscuridad. Tienes miedo de lo que hay detrás de ti. Por eso eres un niño lamentable. Fue un mensaje de Perséfone. Mantén esto en mente. Para encontrar el frente, debes saber dónde está el reverso. Es porque el frente sólo puede existir cuando hay un trasero. Hablando de eso, el juez había dicho algo similar. Sin embargo, sólo porque escuché palabras plausibles no significaba que de repente obtuviera la iluminación y pudiera hacer cambios enormes. Parece que necesitas algo de motivación, la corriente de luz en el aire se extendió como si dudara. Ok. No puedo llevarte al comienzo del laberinto mundial, pero esto debería ser posible. De repente sentí algo. La cadena de luz desapareció y una pequeña luciérnaga apareció frente a mí. Era una luz lejana. Era una luz muy frágil y brillante. Nadie me dijo nada, pero yo sabía qué era esta luz. Tú, fue Shin Joosun de la 41 a regresión. Ah, ah, podía decir cuánto tiempo había estado esperando sólo por su voz. Si ella ya estaba en el comienzo del laberinto mundial, entonces el concepto de tiempo sería diferente. No fue mucho para mis estándares, pero quizás ya hayan pasado algunos años para Shin Joosun. La pequeña luz se estremeció un par de veces antes de hablar con voz vacilante. Ahushi. Quizás fue influenciada por los recuerdos del joven Shin Joosun. C, ¿puedo llamarte así? No. La forma en que me llamó fue un vínculo. Era un deseo de estar atado en alguna parte. Quizás Ahushi fue el último apego persistente de la 41 a ronda de Shin Joosun. Sonreí suavemente. Actualmente eres mayor que yo. ¿Todavía está bien? La suave luz volvió a temblar. La luz tocó suavemente mi rostro. Había calidez en ese gesto, me dolía el corazón. Debe haber estado esperando durante mucho tiempo. Aún así, este niño tuvo que esperar más. Lo siento, pero no puedo salvarte ahora. La luz se movió arriba y abajo como ella entendió. No se exceda. Mi historia ahora, no ha terminado todavía. Hablé sin darle tiempo a terminar. Ha sufrido durante tanto tiempo y no puede terminar así. ¿Por qué, nunca dejaré que eso suceda? La luz me miró fijamente. Temblaba de una manera confusa y patética. Conocí a Ahushi a través de los recuerdos de este mundo. ¿Pero Ahushi, por qué eres tan bueno conmigo? ¿Ahushi me conoce? Yo no respondí. Nos conocimos a través de diferentes medios. Así como Shin Joosun en la ronda 41 me conoció a través de los recuerdos de yo más joven, yo la conocí a través de Wise of Survival. Sin embargo, no pude explicar esto. Me siento raro. Definitivamente no conozco a Ahushi, pero cuando estoy contigo, siento que entiendo todo sobre ti. Como si fueras un dios, si fuera realmente un dios, sería el dios más incompetente del mundo. El dios más indefenso del mundo que sabía todo pero no podía explicar nada. La luz de Shin Joosun se estaba desvaneciendo rápidamente. No podía verla, pero parecía saber cómo era. Por favor sálvame, por favor, voy a la cola de la luz temblando en el aire. Se hizo más pequeña y extendí la mano hacia la luz. Sentí como si me hubieran aprisionado el corazón. Podía sentir la desesperación de Shin Joosun. La larga espera, mi corazón dolía con un dolor indescriptible. Poco a poco, las palabras de Perséfone cobraron sentido. Debe haber algo detrás para poder seguir adelante. Esta era mi espalda y al mismo tiempo, el frente que tenía que enfrentar. Quizás así fue como se sintió yo o Hongyuk. Regresó constantemente al pasado, pero solo pudo avanzar. En el momento en que estuve segura de mi dirección, el ambiente se estabilizó. Una cadena de luz apareció en la oscuridad dispersa. La abracé un rato con mi poder, pero no te queda mucho tiempo si quieres salvarla. Recordé la leve calidez de Shin Joosun. Perséfone continuó hablando. Por favor tenga esto en cuenta. Los humanos son historias. Para cuando la recuperes, nadie sabe cuánto de su historia quedará. Después de eso, fui arrastrado hacia algún lugar. Los gritos de los fantasmas retrocedieron y las sensaciones de mi cuerpo volvieron una a una. Podía sentir la cálida luz del sol en mis párpados. Sentí una humedad y abrí los ojos para ver un rostro familiar. Ajusi. El joven Shin Joosun me estaba mirando. Los ojos claros del niño me tranquilizaron. El corazón que latía salvajemente se calmó lentamente. Yo había regresado. Respiré lentamente y los músculos de mi cuerpo recuperaron su función. El escenario oculto, Queen of the Underworld ha terminado. Has ganado 15.000 monedas como recompensa por logros. También se recibió la compensación por el escenario actualizado. El Docaevi había hecho bien su trabajo. La constelación Dios del Vino y el Éxtasis te felicita por tu regreso seguro. Vi el mensaje indirecto y mi ira se disparó tardíamente. Este bastardo de Dioniso no tendría que pasar por todos estos problemas si no me hubiera puesto en el Tártaro. Estaba atrapado en el Tártaro con Kim Namuon y casi tuve que pasar el resto de mi vida haciendo el Gundam. La constelación Dios del Vino y el Éxtasis les pide la reconciliación. Se han patrocinado 7.942 monedas. ¿7,942? ¿Qué fue esta disculpa de cerdo? Bueno, lo dejaré pasar ya que todavía me dio monedas. Hay un nuevo escenario oculto. Inmediatamente confirmé el escenario oculto recién llegado. Más escenario oculto. Caza de serpientes categoría. Oculto dificultad. S. Condiciones claras. Caza al objetivo en la sexta área del escenario principal. Límite de tiempo. Hasta el final del escenario principal. Compensación. 80.000 monedas. La confianza de la reina de la primavera más oscura. Fallo. No hay acceso al inframundo. Más como era de esperar, la tarea de Persephone se presentó en forma de escenario oculto. Una vez que el objetivo se hace que, la alarma de escenario se activará automáticamente. Una caza de serpientes. El objetivo del escenario no se especificó, pero supuse que la serpiente aparecería en el siguiente escenario. Levanté lentamente la parte superior de mi cuerpo y Shin Joosun preguntó ansiosamente. Ahu si, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. Sangauni me pidió que te cuidara, me recordó lo que le dije a Yoosanga antes de colapsar. Yoosanga sí. No fue difícil encontrar a Yoosanga. Yoosanga estaba acurrucado en el suelo y profundamente dormido. Miré su rostro dormido y recordé la imagen de Persephone. Entonces mi cara se puso caliente. Por cierto, el vestido chino y el liguero, fue realmente genial. Uni se durmió justo antes de que te despertaras. Ah. Ella me dijo que le dijera a los demás si no te despertabas. La serie de palabras encendió la culpa dentro de mí. Pude ver círculos oscuros debajo de los ojos de Yoosanga. Ella también debe tener resaca, vestido chino, liguero. Mierda, era basura. ¿Estás despierto ahora? Jungewon y Lei Yunsun se me acercaron. Estaban cubiertos de sudor y parecían haber regresado de un entrenamiento matutino. Jungewon me lo dijo. Torjasi está despierto, así que estamos listos para partir. ¿Listo? Las otras personas ya han comenzado. Ahora que lo pienso, no había tanta gente como ayer. Le pregunté, ¿qué pasó durante la noche? Llegó el anuncio del sexto escenario. ¿Ya? No tuve la oportunidad de preguntar cuando una enorme cadena de palabras apareció en el cielo. Se aconseja a los supervivientes que se reúnan en la estación de Yongsan. Empacamos y nos fuimos. Al principio estábamos en Yongsan, así que no fue difícil ir a la estación. Llevé a Yoosanga mientras Jungewon y Lei Yunsun eran responsables del equipaje restante. Lei Hilioun y Shinjoosun nos siguieron estando muy separados el uno del otro. No sabía a dónde había ido la fiesta de Yoohongiuk. Pronto llegamos cerca de la estación que ya estaba llena de supervivientes. No podía creer que todavía hubiera tanta gente que sobreviviera en Seúl. Todos miraban la enorme pantalla flotando en el aire. ¿Ah? ¿Este lugar? Los miembros del grupo y yo miramos la pantalla juntos. Era la misma pantalla que había visto en el inframundo. Era un bosque frondoso y los monstruos corrían por el bosque. Eran claramente monstruos aterradores, pero parecían parte de un ecosistema gigante. También se vio la aparición de encarnaciones. Algunas de las personas que habían comenzado a cazar se rieron mientras le cortaban la cabeza a un monstruo. Estos dokaevis. Lo editaron bien como si fuera un destino turístico. ¿Alguien habló? ¿Eh? ¿No son japoneses? Si recordaba correctamente, el sexto escenario era un escenario de evento con otra cúpula. El hombre que apareció en la pantalla fue Izumi, una famosa encarnación de Japón. El Tokio Dome era más rápido que nosotros, por lo que hubieran alcanzado el sexto escenario antes. En muchos sentidos, se podría decir que Corea del Sur tuvo un comienzo relativamente desfavorable. Ha llegado un nuevo escenario principal. Punto con el mensaje, el contenido del escenario surgió en mi cabeza. Más escenario principal N6. Categoría. Principal dificultad. Condiciones claras. Límite de tiempo. Compensación. Falla. Más eh. No hay un nivel de dificultad ni condiciones claras. ¿Qué diablos quieren que hagamos? ¿Por qué todos son signos de interrogación? La gente confundida convocó a la ventana varias veces, pero el contenido del escenario todavía estaba cubierto de signos de interrogación. No me sorprendió porque ya esperaba esto. Fue porque este escenario, este escenario solo lo pueden hacer unas pocas personas. Un hombre alto de mediana edad que estaba parado cerca de mí declaró. Tú, ha pasado un tiempo, King Dog Hanim. Esta es la primera vez que los saludo formalmente. Este Ajusi también estaba aquí. Quería hablar, pero el hombre me pidió que primero le estrechara la mano. Soy Geonildo y me llaman el Rey Neutral. Soy King Dogha. El Rey Neutral, Geonildo. Fue uno de los pocos reyes que quedaban en Seúl que sobrevivió a la lucha del trono absoluto junto con el Rey Maitreyya Chasan Kim y el Rey de la belleza Ming Hewan. Tenía un recuerdo impresionante de Geonildo. Fue el único rey que cedió el trono por su propia voluntad. Durante la lucha por el trono y esta vez también. Me impresionó mucho la actuación de Dog Hanim. No sabes cuánto habla mi patrocinador de Dog Hanim. La mitad del tiempo se trata de Dog Hanim. Él le dedicó una bonita sonrisa. Eso me recordó, ¿quién era su patrocinador? Inmediatamente usé una habilidad. La habilidad exclusiva, lista de personajes está activada. Era una lista resumida que sólo contenía el atributo y el patrocinador. Se ha cambiado la configuración de la lista de resumen. Más resumen de la lista de personajes nombre. Geonildo atributo privado. Intelectual torpe, general, el rey neutral, héroe, patrocinador. Experto en sentarse en la cerca más, ahora que lo vi, tenía una pregunta. Por supuesto que sería esta constelación. Experto en jugar a ambos lados parecía ser una persona pasada de moda con complicadas relaciones internas, pero en realidad era el modificador de un rey. Una constelación que defiende la diplomacia neutral ha revelado su modificador. La constelación experto en jugar a ambos lados muestra buenas intenciones hacia ti. Fue el modificador de Wangaegun, un rey de Joseon famoso por su diplomacia neutral. Enlace wiki. https 2. barra barra en punto wikipedia punto org barra wiki barra wangaegun barra baja of barra baja Joseon, Geonildo tenía el título de rey neutral por una razón. Le dije, quiero escuchar tu historia un poco más. ¿Qué quiere decir con que sólo algunas personas pueden llevar a cabo el escenario? Ah, no lo sabías. Los reyes habían obtenido información rápidamente. Por supuesto, lo sabía mejor, pero aún necesitaba escucharlos. Tal vez las cosas fueran diferentes a las formas de supervivencia que yo conocía. Según la información proporcionada por los CAEVIS de bajo grado esta mañana, los participantes de este escenario se decidirán entre los voluntarios. ¿Voluntarios? Sí. Este escenario no requiere que todos participen. Tampoco hay penalización por no participar. Es increíble considerando los escenarios que hemos experimentado hasta ahora. Fue como lo que esperaba. Señalé la pantalla y pregunté, ¿los participantes irán allí? Eso fue lo que oí. Podía escuchar voces de alivio por todo el lugar después de las palabras de Geonildo. ¿Qué? ¿No todos tenemos que irnos? Mierda, me alegro. Vi esos monstruos, ¿por qué son tan grandes? En este punto, las encarnaciones se dividieron en tres categorías amplias. Primero, estaba el tipo que miraba furtivamente. La mayoría de ellos no tenían afiliación y probablemente pensaron que podrían sobrevivir escondiéndose. Sin embargo, esta idea estaba equivocada. Todos los escenarios en Starstream aumentaron exponencialmente en dificultades de cierto punto en el tiempo. Quizás estas encarnaciones se enfrentarían a un futuro terrible a cambio de no participar en el escenario. ¿No es interesante? Luego estaba la segunda categoría. Se habían adaptado un poco al duro entorno del escenario. Las personas fortalecieron su determinación mirando la pantalla o revisando su equipo con anticipación. Quizás podrían sobrevivir mientras tanto. Finalmente, la tercera categoría, Geonildo Nim. ¿Dónde estás? Hubo un grito desde fuera de la multitud. Geonildo miró su reloj y gimió. Ya ha llegado el momento. ¿Se puede ir? Estoy bien. No, no puedo ir solo. No tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Doghanim, de hecho vine aquí a buscarte. ¿Encuéntrame? Geonildo asintió. Un mundo sin reyes. Él miró a su alrededor. Fue solo un momento, pero se sintió como si las miradas de muchas personas estuvieran enfocadas aquí. Geonildo miró con una sonrisa misteriosa como si notara las miradas. Los reyes que quedan en este mundo desafortunado están esperando que vengas. Esta fue la tercera categoría. Eran las personas que usaban a otros para sobrevivir. Seguía Geonildo al lugar de reunión de los reyes. Se reunieron en la plataforma central de la estación de Johnson y la sala de reuniones estaba cubierta por una gran capa. Había docenas de guardias alrededor de la tienda. Cada uno de ellos era formidable. Eran las tropas de élite de los reyes. Probablemente estaban cazando monstruos en otras áreas mientras luchábamos contra Shin Joosun. Lo siento, pero solo los reyes pueden entrar. Los centinelas nos detuvieron y volví a mirar a los miembros de mi grupo. Jun Geewon y Lee Yunsun entendieron la situación y asintieron. Dejé a Joosanga con Lee Yunsun. Doha si. Grita si pasa algo. ¿Entendido? Jun Geewon me lo dijo. Le sonreí y abrí la puerta de la tienda. El bloqueo de ondas sonoras está activado en el área. Incluso tenían bloqueo de ondas sonoras. Parecía haber una buena variedad de personas. Entré y vi una mesa redonda en el amplio espacio. Había algunas galletas y carne seca en la mesa. Las sillas en las que se sentaba la gente eran diferentes. Algunas eran sillas de plástico, otras eran sillas de madera e incluso había un sofá. Aún así, sin importar dónde se sentaran, definitivamente era un trono. Los reyes supervivientes estaban aquí. ¿Dijiste que nuestro grupo tiene una ventaja? Corea del Sur llegará tarde. ¿Crees que podemos ocuparnos de los que ya están presentes? Sin embargo, será diferente si nuestro grupo se va. Voy a ir. La voz retumbante del hombre de mediana edad se desvaneció ante mi aparición. Todos los reyes me miraban. El último rey ha llegado. Dijo el rey de la belleza, Ming-Hee-Won. La saludé levemente y miré a los reyes a mi alrededor. No hubo yo o Hong-Yuk. Bueno, era obvio. Aparte de mí, había un total de cinco personas presentes. Rey de la belleza, Ming-Hee-Won. El rey Maitreya, Cha-San-Qi-Won. El rey neutral, Geon-Hildo. El rey de los errantes. Se trataba de cuatro personas y la persona restante, fue extraño. ¿No lo conocía? ¿Quién es esta persona? Soy Kim Doha. Oh, estás, un, un. Soy el presidente de Yewido, Yoji-Uno. ¿El presidente de Yewido? El presidente ya murió. ¿Qué fue esta mierda? Ming-Hee-Won agregó con voz amarga. Yoji-Uno si no es un rey, pero lidera una gran fuerza. Por eso está aquí. ¿Qué rey? ¿De verdad crees que esta es la dinastía Joseon? Vivimos en la era de la democracia. Por favor despierta. Active silenciosamente la lista de personajes. Más resumen de la lista de personajes nombre. Yoji-Uno atributo privado. Político corrupto, raro, patrocinador. Maestría en manipulación de asuntos estatales, habilidades exclusivas. Soborno LV. 5, comando militar LV. 4, poder corrupto LV. 6, control de masas LV. 7, más de repente me acordé. Un político que sobrevivió al primer escenario. Claramente había habido una persona así en varias regresiones. Por lo general, Yewido fue borrado durante la inundación de monstruos, por lo que esta vez tuvo suerte. La constelación Dios de la guerra marítima está enojada con los funcionarios corruptos de Joseon. La constelación calvo general de justicia odia la encarnación de Yoji-Uno. Estos mensajes probablemente tuvieron algo que ver con el patrocinador de Yoji-Uno. Un maestro de la manipulación de los asuntos estatales que vivió durante el período Joseon, hubiera podido preguntarle a Yoosanga si estaba aquí. Esta persona llamada Leesho Kiun asistirá por una razón similar. No sé si lo has oído, pero se llama el rey de los errantes. El rey de los errantes me miró. Todavía llevaba una máscara. Me quedé mirando la máscara por un momento antes de girar la cabeza hacia la izquierda. Por favor, detenga las presentaciones. Me gustaría saber por qué me llamaste. Jeon Hildo, sentado en el centro de la mesa, habló después de escuchar mis palabras. Estamos aquí para seleccionar a los representantes que participarán en el sexto escenario. Este era su propósito. Yo-Uno habló después de Jeon Hildo. Las personas reunidas aquí son las que tienen las mayores fuerzas en el domo de Seúl en la actualidad. King Dogha sí es relativamente pequeño, pero recibió el gran honor de una invitación especial debido a su contribución al escenario. Ah, ¿es así? ¿Especial? ¿Honor? ¿Qué tipo más ridículo? Se escondió en algún lugar mientras Yo aclaraba el escenario, ¿ahora quería decir estas palabras? Yo-Uno miró a su alrededor y siguió hablando. Una vez más, es hora de que escapemos de los bárbaros. Por un tiempo, volvimos a la época primitiva y repetimos la lucha de la sociedad. Sin embargo, nuestra esencia es la de ciudadanos que actúan de acuerdo con estrictos contratos sociales. Entonces, ¿no sería mejor elegir los siguientes participantes del escenario utilizando el proceso democrático? Era un perro que ladraba pero sonaba plausible porque mezcló varias palabras plausibles. Min Hirwan respondió. ¿De qué proceso democrático estás hablando? Como dije antes, creo que es correcto asignar a los participantes de acuerdo con el tamaño de la fuerza. Geon Hildo respondió de inmediato. Sé que el grupo de Yeoido es el más grande simplemente mirando los números. Esa propuesta no es justa. Geon Hildo sí, me entristece en tus palabras. ¿No somos todos coreanos? No importa si se selecciona una cierta cantidad de personas de un grupo en particular. Una vez que entremos en el escenario, nos enfrentaremos a oponentes extranjeros. Entonces el grupo al que pertenecemos no importará. ¿Vamos a pelear entre nosotros cuando el enemigo esté frente a nosotros? Realmente era un político, pero Geon Hildo no fue tan fácil. Si no importa quién es elegido, entonces no hay razón para elegir de su grupo. Um, según el proceso democrático, tenemos mucha gente poderosa, me molesté cuando lo escuché. Estamos aquí para hablar de esto. No sé por qué estamos eligiendo personas en primer lugar. Simplemente envíe a todos los que quieran ir. Originalmente pensamos así, pero las cosas cambiaron. ¿Cambió? Min Hirwan asintió. El escenario tiene una cuota limitada. ¿Limitado? Los reyes recibieron un mensaje de los Docaevis, pero aún no debes haberlo recibido. En este momento, un mensaje del sistema apareció en mi cabeza. La asignación inicial del Seoul Done es de 10 personas. Se decidirán números adicionales dependiendo de las encarnaciones en el escenario. Oh, por eso estaban peleando. A diferencia de las otras encarnaciones, los reyes sabían que una anticipación anticipada del escenario era importante. Si podían poner sus propias fuerzas en la cuota inicial, pensaron que la iniciativa de escenarios futuros llegaría a su grupo. Al final, este lugar se configuró como una pelea para quitarle los asientos al rey. Mi grupo irá. Escuché que hay muchos japoneses en el área del escenario. Creo que es correcto para mí tomar la iniciativa como descendiente de Silla. No, yo iré. Vaekje tuvo muchos intercambios con Japón desde la antigüedad. Eso es Vaekje. Su patrocinador es Telater Vaekje. ¿Qué significa eso? Por supuesto que tengo que irme. ¿Cómo puedo creer en su anticuado patrocinador, todos, esperen un minuto? Por favor calmate, Geon Hildo se adelantó pero no pudo calmar la confusión. Miré a mi alrededor con un suspiro y vi al rey de los herantes. Ella me miraba sin decir una palabra. Pude ver una leve sonrisa debajo de su media máscara. Tuve que arreglar esto. Los reyes que discutían tenían una atmósfera feroz como si fuera a ver un derramamiento de sangre. No sirve de nada que discutamos aquí. Los reyes me miraron en el momento en que dije estas palabras. Los ojos de yo y uno decían ¿Qué quieres decir con eso? Podía sentir la tenue vibración del suelo y cogí una galleta de la mesa. Ahora venía. ¿Por qué siempre llegaba tarde? El último rey aún no ha llegado. En el momento en que rompí la galleta, un lado de la carpa explotó y el autodenominado presidente de yo y do cayó al suelo con un grito. Quack. Una persona apareció detrás de yo y uno. Pasé por un agujero en la tienda y vi a docenas de guardias colapsados detrás de él. Este fue nuestro regresor. Su temperamento era el mismo, sin importar la regresión. Los peculiares ojos feroces recorrieron al grupo y pronto se centraron en mí. Quack. Quack. Algunos de los reyes gimieron. Entonces el rey, Yo Hongyuk abrió la boca. Voy a anunciar a las personas que participarán en el próximo escenario. No había lugar para el desacuerdo. Para él, la selección de representantes no fue un tema de discusión sino una presentación. Habla ahora si tienes una queja. No había forma de expresar su insatisfacción ante una intención asesina tan temible. Los reyes conocían la fuerza de Yo Hongyuk y temblaron sin siquiera pensar en la rebelión. Ah, excepto por una persona. Pe, piérdete. Mueve tus pies. Desafortunadamente, el autoproclamado presidente de yo y do nunca había oído hablar del rey supremo. Un político era insensible a los rumores. ¿Por qué apareciste de repente? Quack. Quack. Yo y uno gritó cuando su mano fue aplastada. Mi mano. Mi mano. Quajijic. Quack. Guardaespaldas. ¿Dónde están mis guardaespaldas? Yo y uno luchó por ayuda, pero no había nadie aquí que pudiera ayudarlo. Los pies de Yo Hongyuk presionaron contra su espalda y poco después, a Yo y uno le costó respirar y se desmayó. Una vez que todo se calmó, Yo Hongyuk abrió la boca. No lo creo. Entonces anunciaré la lista. Los rostros de los reyes se tensaron. Yo Hongyuk realmente fue genial. Tomando las riendas del poder tan fácilmente, los reyes rápidamente cayeron de la posición de elegir a ser elegidos. Agarré una carne seca de la mesa y esperé las palabras de Yo Hongyuk. Min Hiwon miró inexpresivamente a mi lado. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Lo siento, pero estaba en una situación diferente a la de ellos. Fue porque Yo era alguien a quien Yo Hongyuk reconoció como un compañero. Me amenazó diciendo que el juramento había terminado, pero me reconoció. Yo Hongyuk abrió la boca. El primero, naturalmente, seré Yo. Bueno, era obvio. ¿Cómo no podría estar en una lista creada por él mismo? Detrás de Yo Hongyuk, habían aparecido el resto de los miembros de su grupo. Le Iye y Le Seolua. Le Yunsun y Hun Gewon también miraron adentro con ojos ansiosos. En particular, Hun Gewon estaba a punto de saltar adentro y la detuve con los ojos. Yo Hongyuk continuó. La segunda persona será Le Iye. Pensé que el segundo sería Yo, así que naturalmente me sorprendí. Bueno, originalmente no era su compañero, por lo que los otros miembros de su grupo podrían molestarse si me llamaba primero. Puede parecer frío, pero cuidaba a su gente. Podía entender ese corazón. Le Iye no pudo ocultar su alegría mientras me sonreía. Aún así, fue un poco molesto. El tercero es Le Seolua. Le Seolua sintió y se adelantó. Cada vez que se llamaba el nombre de una persona, los rostros de los reyes se oscurecían. Todos sintieron un sentimiento ominoso. La lista de Yo Hongyuk era una lista fija. Quedan siete personas. Todavía tenemos una oportunidad. El rey supremo solo tiene tres miembros del partido. Tendrá que elegir a otras personas. Somos los más fuertes entre las personas restantes, por sus rostros podía decir lo que estaban pensando. ¿Ve? Por supuesto, no estaba preocupado. Naturalmente, estaría en la lista. Tal vez yo sea el siguiente, el cuarto es Le Yunsun. ¿Qué? Le Yunsun se puso pálido cuando se llamó su nombre. ¿Te refieres a mí? Yo Hongyuk ignoró las palabras y miró a la siguiente persona. El quinto es Hung Eowon. ¿Soy yo? Los ojos de Hung Eowon se abrieron con sorpresa. Fue inesperado que eligiera a Hung Eowon sobre mí. ¿Este bastardo estaba escogiendo de mi fiesta? El sexto es Le Helion. ¿Oh? ¿Eh? Luego, Yo Hongyuk miró a Shin Yosun que estaba al lado de Le Helion. Shin Yosun se escondió detrás de Le Helion con ojos temerosos. El confundido Le Helion se quedó atónito por un momento, pero se paró frente a Shin Yosun como si hubiera tomado una decisión. Yo Hongyuk miró a los dos niños con una mirada desconocida antes de volver la cabeza. Entonces, los ojos de Yo Hongyuk finalmente se detuvieron en mí. Sí, finalmente fue mi turno. Me dejó deliberadamente hasta el final. Como era de esperar de un personaje principal, supo dirigir un espectáculo. Tú puedes encargarte del resto. Tosí sobre la carne seca. Yo Hongyuk miró alrededor de la tienda antes de girarse para irse, como si no hubiera más trabajo por hacer. ¿Esto fue? ¿En serio? Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Por qué me miraba así? Lo perseguí tardíamente, pero Yo Hongyuk ya se había ido. ¿Cuánto tiempo estuve ahí parado? Hongyuk se paró en la distancia y me preguntó con cuidado. ¿No eran ustedes dos amistosos? Ya me lo imaginaba. La constelación juez de fuego parecido a un demonio se ríe de alegría. Leie también agregó en un tono extraño. Ahushi, ¿no conociste al maestro anoche? Pensé que serías el primero en la lista, ¿qué quieres decir? Anoche el maestro dijo que iba a verte. ¿Anoche? ¿Eran alrededor de la una o las dos en punto? ¿Estabas durmiendo? Pensé en la hora. Fue entre la una o las dos de la madrugada. Creo que fue justo antes de ir al inframundo. Estaba despierto en ese momento, pero Yo Hongyuk no vino. ¿Eso es extraño? Definitivamente fue a buscarte. También estaba un poco enojado cuando regresó. Enfadado. ¿Sabes esa mirada que hace el maestro cuando está enojado? Como si despreciara a una persona, reflexioné sobre los recuerdos de esa época. ¿Qué estaba haciendo justo antes de ir al inframundo? Ah, sí. Me vino a la mente un recuerdo. En ese momento, estaba bebiendo con Yo Hosanga. Dionysus vertió alcohol e hizo que la atmósfera fuera extraña, luego, uh, un. La constelación Dios del vino y el éxtasis está haciendo una expresión lúdica. La constelación juez de fuego parecido a un demonio se ríe de alegría. Se han patrocinado 500 monedas. Me sentí un poco complicado cuando le expliqué lo que pasó. Los miembros del grupo parecieron sorprendidos. Jung Ewan me miró con los ojos entrecerrados. ¿Besaste a Yo Hosanga así? No, no es eso, ¿qué escuchaste? ¿Fue realmente Dionysio? ¿No fingías estar borracho? Fue por Dionysio y no pasó nada. Jung Ewan me miró con ojos sospechosos. ¿Por qué se mencionó esto? HRMM, quizás Yo Hongyuk sí lo vio. Por eso tiene mal humor, Yo Hongyuk no es ese tipo de persona. Incluso si Yo Hongyuk sí fue testigo de la escena del beso de Doc Hashi, no creo que haya una razón para sentirse enojado, no fue un beso. Grunyi y Leyi exclamó con una sonrisa. Ah. Creo que sé, la constelación juez de fuego parecido a un demonio dice que es una camaradería. Jung Ewan ladeó la cabeza. ¿Amistad? Leyi asestó un gran golpe. ¿Cuál es el patrocinador de Uni? ¿Creen que es solo camaradería? ¿Qué quieres decir? Camaradas, creo que lo entiendo. Leyi y Unsung interrumpió inesperadamente. Ahora que lo pienso, también me sentiría ofendido si viera a Kim Doha haciendo eso. La constelación juez de fuego parecido a un demonio resoplo ante el comentario inesperado. ¿Sí? ¿Por qué se sentiría mal y Unsung sí? Leyi parecía que iba a tener una hemorragia nasal. La expresión de Leyi y Unsung era seria. Estaba nervioso por las palabras explosivas que diría Leyi y Unsung. Estamos arriesgando nuestras vidas en todos los escenarios. Jo Hong Yuxi entrena su cuerpo todas las mañanas para prepararse para los siguientes escenarios. Entrena intensamente todos los días para proteger a sus camaradas. ¿Eh? Leyi hizo una expresión extraña ante la inesperada respuesta. Jo Hong Yuxi escuchó las palabras de Leyi y Unsung con una expresión dudosa. Si un camarada está cegado por el deseo sexual en tal situación, entonces yo estaría de mal humor. También me sentiría traicionado. Puede que Jo Hong Yuxi no sea un soldado, pero es una persona muy austera. Una persona así reaccionaría con sensibilidad cuando las personas no son disciplinadas. Se sentiría como si nuestra camaradería estuviera cayendo gente. Un tiene sentido. Jo Hong Yuxi estuvo de acuerdo. La constelación juez de fuego parecida a un demonio está decepcionada con su encarnación. La constelación juez de fuego parecido a un demonio resiente la camaradería equivocada de Leyi y Unsung. Escuché las palabras de Leyi y Unsung y pensé que era verdad. De repente me vino a la mente una escena de Wise of Survival. Abrí el texto, busqué en la tercera regresión de Jo Hong Yuxi y pude encontrar pruebas. Persona patética. Te vendes a las mujeres con una sola mirada. Aquellos con fuertes deseos sexuales están excluidos de mi lista de camaradas. Les resulta fácil cometer errores. Era realmente injusto que Jo Hong Yuxi me hubiera entendido mal. Ni siquiera fue un beso. Maldita sea, no podía decirle que era un malentendido ahora, Kim Do Kha Si. Queremos elegir al resto de la gente. Min Hi Won de repente se acercó a mí. Miré hacia atrás y vi a los otros reyes mirándome. El rey supremo eligió a seis personas y quedan cuatro lugares. Tenemos que elegir cuatro, el grupo de Yeoido ya había sido destruido y ahora quedaban cinco reyes. El rey Maitreya Chasankyun se dio cuenta y abrió la boca primero. Un, solo hay cuatro lugares y las personas restantes son, ¿por qué no lo decidimos con un fósforo? Yo fui quien dio la opinión. Simplemente estaremos perdiendo el tiempo discutiendo entre nosotros. Todos quieren llenar los lugares con sus propias fuerzas, así que luchemos. El rey que gane decidirá los lugares restantes. Los reyes se miraron el uno al otro ante mis palabras. Un momento después, se escuchó la respuesta. Ok. Una vez más, el rey neutral declaró que se abstendría. Me quedaré atrás. Alguien debería quedarse aquí y liderar a la gente, fue una sabia elección. Si no podían avanzar en el escenario, entonces no estaba mal construir una base de poder aquí. Además, la gente aún no lo sabía, pero había un escenario para las encarnaciones que quedaron atrás. El Docaevi que amaba los estímulos fuertes no podía permitir que las encarnaciones vivieran en paz. El rey de los errantes también levantó la mano para expresar su intención de abstenerse. Los otros reyes parecieron sorprendidos, pero pensaron que era afortunado de que sus competidores se hubieran reducido. Mingi Won me miró y declaró con confianza. El mismo método que antes no funcionará. Quizás ella sabía que gané el trono absoluto con mi arsenal de monedas. ¿Parecía tan superficial? Intercambiamos golpes. Pasaron menos de cinco minutos antes de que terminara el partido. ¿Quién ganó? No había necesidad de preguntar. De ninguna manera, pensé que solo el rey supremo era un monstruo. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Cha San Kiun estaba ensangrentado mientras Mingi Won jadeaba mientras hablaba. Sí, hubiera sido más fácil si lo hubiera hecho desde el principio. Me encogí de hombros y dije, la cuota inicial es de diez personas, así que todos deberían esperar. La segunda ronda comenzará pronto. Ja, usas todos los medios. ¿A quién te llevarás contigo? Uno seré yo y ella será la otra persona. Los ojos de Shinjo o Sun se iluminaron con mis palabras. Le había preocupado que la dejaran sola. Los dos restantes son, estoy pensando en alguien. ¿No soy yo? Sí, no es Mingi Won sí. Che, ya veo. Mingi Won se levantó del suelo polvoriento. Los reyes deprimidos dejaron sus lugares uno a uno. Di una orden a los miembros de mi grupo. Por favor, váyase primero. Necesito hacer algo. Reúnete conmigo frente a la estación más tarde. Los miembros del grupo asintieron y abandonaron la tienda, el interior lleno de gente se quedó vacío en un instante. Después de un poco más de tiempo, solo una persona, además de mí, quedó en la tienda. Era una mujer enmascarada. Entonces su boca se abrió por primera vez. Parece que tienes muchos amigos. Dudé hasta el último momento. No quería hablar con esta persona. Sin embargo, necesitaba pedirle ayuda para conseguir a la persona que necesitaba en el siguiente escenario. Respiré hondo antes de decirle al rey de los errantes. Ha pasado mucho tiempo, madre. El punto de vista del lector omnisciente, capítulo 119 El rey de los errantes sonrió levemente ante mis palabras. Ha sido un largo tiempo. Te vi la última vez. Nos cruzamos el uno al otro en ese momento. Hasta ahora, había visto al rey de los errantes dos veces. La primera fue cuando Anso o Jong y yo destruimos Son Minuo y la segunda fue cuando murió el desastre de las inundaciones. Esta fue la tercera vez, el rey de los errantes se quitó lentamente la máscara. Como era de esperar, era su rostro. Le pregunté, ¿cuándo saliste? Hace poco tiempo. Nos miramos el uno al otro por un momento. Mi madre y yo no nos parecíamos. No importa lo mucho que mirara, era solo una cara de finales de los 30. Cuando era niña, a menudo escuchaba que se parecía a mi prima mayor. Por supuesto, eso fue cuando todavía tenía a mi padre. ¿Vivías en Seúl? Ella respondió, vine a conocer a alguien que conocía. ¿Entonces fuiste atrapado accidentalmente en el domo de Seúl? Sí. Has sido liberado. ¿Por qué llevas el uniforme de la prisión? Veamos. Quizás sea por un deseo de expiación. ¿Expiación? ¿Tú? Todo ser humano es un prisionero. Tienen su propia prisión. Miré a mi madre. Ese tono desvergonzado, ella realmente no había cambiado. Ella me dijo, ¿no puedes decir algunas palabras de agradecimiento? Hubieras tenido más dificultades sin mí. Ciertamente, ella ayudó. Mi madre condujo sus fuerzas al norte hacia el desastre. Fue genial, no importa cuán débil haya sido el desastre. De hecho, creí que lo haría correctamente. Odiaba a mi madre pero también la conocía bien. Vas a conocer a tu madre, pero no pareces feliz. ¿De verdad quieres eso? Un poco. La habilidad exclusiva detección de mentiras LV. Primero está activado. Ha confirmado que la declaración es falsa. Qué divertido. Sabía que era mentira pero aún tenía que comprobarlo. Le dije, has sobrevivido. Eres un gran superviviente. Es gracias a la historia que me contaste. Supongo que sí. Eres el único que vino a la prisión a verme y me contó sobre la novela que leíste. Eso fue correcto. Nunca tuve una conversación adecuada con mi madre durante todas las veces que la visité en la prisión. Solo hablé de Wise of Survival. Una vez que me cansé, dejé de visitar. No tenía nada más que decirle aparte de la novela. ¿Cómo puede ser? La novela era todo lo que tenía. Me vino a la mente una imagen del pasado antes de desaparecer. Si no hubiera existido Wise of Survival o el autor que escribió la historia, tal vez no estaría en este mundo ahora mismo. Esta historia fue el único consuelo para King Dogha que no tenía madre ni padre. Mi madre murmuró. Es como mucho una novela de fantasía, al final, sobreviviste gracias a esa novela. Nos miramos en silencio el uno al otro por un momento. La constelación Prisoner of the Golden Airband te está mirando con ojos emocionados. La constelación de trazador secreto te está mirando con ojos extraños. La constelación de juez de fuego parecido a un demonio te está mirando con ojos tristes. Yo fui quien rompió el silencio primero. ¿Qué atributos obtuviste? Podría estar relacionado con la novela que te dije. ¿Debería decirte? Sí, si todavía me consideras tu hijo. Me pregunto si piensas en mí como tu madre. Un poco. El personaje Lee Sookyunga ha usado detección de mentiras LV. Primero. Lee Sookyunga ha confirmado que la declaración es falsa. Maldita sea. Mi madre ya tenía esta habilidad. Había una pizca de dolor en la expresión de mi madre. No tenía forma de saber si estaba actuando o no. Ella preguntó. ¿Todavía me guardas rencor? No estoy aquí para hablar de eso. Tu padre era el malo. Sé. Ciertamente había gente mala en este mundo. Un tipo utilizó la violencia contra sus esposas, jugó ilegalmente y amenazó el sustento de su familia. Mi padre era una mala persona. Yo lo sabía, mi madre lo sabía y las leyes de Corea del Sur lo decían. Sin embargo, tus acciones no fueron correctas solo porque mi padre era una mala persona. Hay cosas que tenemos que sacrificar por una vida mejor. No existe tal ley en Corea del Sur. Hay una ley que establece que cualquier ser humano que cometa un asesinato debe ir a prisión. Eres bueno hablando porque solo lees novelas. Para mí, la realidad era más como una novela. Gracias a ti. En este punto, ya no era una conversación normal entre madre e hijo. Por eso no quería hablar con ella. Sabía lo que pasaría cuando habláramos. Sabíamos demasiado sobre cómo hacernos daño. Cambié de tema. ¿Sabes por qué te estoy buscando? Veamos. Puedo decir cuando estás mintiendo, así que deja de andarte por las ramas. Mi madre sonrió levemente. ¿Tienes prisionero o no? ¿406? Préstame a la abuela. ¿No sería mejor encarnar a Geonuochi como padrino que esta abuela? Tengo muchas encarnaciones útiles. Geonuochi es el compañero de Mana. Además, la abuela será de más ayuda. Mi madre me miró fijamente por un momento antes de asentir. Ciertamente, ella podría ser útil debido a los oponentes. Por cierto, ¿cómo conoces al patrocinador del número 406? No puedo decirlo. ¿Tiene la habilidad de ver patrocinadores? No pude decirle nada a mi madre. ¿Me la vas a prestar? Se la prestaré. En lugar de, tenía un poco de miedo de lo que diría a continuación. Mi madre probablemente sugeriría un trato que no podría imaginar en absoluto. Ella dijo con una leve sonrisa. La próxima vez, preséntame a tus amigos. Me quedé atónito y no pude elegir mis próximas palabras. Mierda. Fue un golpe perfecto. Mi madre era la mejor en empeorar a las personas malas. Toja. Mire directamente a la realidad. Incluso si la ficción se convierte en realidad, no deberías pensar en la ficción como realidad. La habilidad exclusiva, Fort Wall está temblando violentamente. Solo escuché unas pocas palabras, pero mi mundo entero pareció temblar. Lo sabía con certeza. Para esto, esta persona fue el recordatorio más fuerte de la realidad que odiaba. ¿Lo entiendes? El estigma autoracionalización LV. Uno está activado. Repugnante. Ahora quería actuar como una madre. Se habían cruzado demasiados ríos para regresar ahora. La habilidad exclusiva, el temblor de Fort Wall ha disminuido. No pude soportarlo más y me levanté. Así es. Creo que la ficción es como la realidad. ¿Por qué? Es porque siempre he vivido así. Punto 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 quizá te parezca patético. Sin embargo, sepa esto. Al menos no vendí la realidad como ficción como tú lo hiciste. Salí de la tienda con estas últimas palabras. El aire frío entró por el cuello de mi abrigo y llegó a mi cuerpo. Miré frente a mí y vi a Yo-Sanga un poco asustado. Lo lo siento, Tor-Hashi llegó tarde, fue difícil. No, más que difícil, fue vergonzoso. ¿Escuchaste todo? Yo-Sanga inclinó la cabeza en una profunda disculpa. Se podía ver la coronilla de su cabeza. Finalmente suspiré. ¿Te gustaría dar un paseo? Caminamos por el andén de la estación de Yongsan. Definitivamente era un viento frío, pero la temperatura cambió cuando tocó mis mejillas. No tuve tiempo de lavarme el cabello, pero una agradable fragancia flotó del cabello de Yo-Sanga. Le pregunté, ¿Cómo está tu resaca? Está bien. Por cierto, escuché que me cargaste en tu espalda. Lo siento. Te molesté. Fue porque me estabas cuidando. Nos quedamos en silencio por un momento antes de que abriera la boca. ¿Crees que es extraño? ¿Por qué una madre y un hijo hablan así? Eso no es cierto. Ella estaba mintiendo. Fue muy extraño. ¿Quieres saber? Los ojos de Yo-Sanga temblaron por un momento. Si no te importa. Sonreí amargamente. Sí, ahora era el momento de hablar. Respiré hondo antes de decir con tono exagerado. Mi madre mató a mi padre. Extrañamente, mis palabras sonaron ridículas. Hablé como si fuera la historia de otra persona. Ella fue a la cárcel por su pecado. Seguí hablando. Mi padre, es vergonzoso decir esto pero es alguien destinado a morir. Violencia doméstica, juego, garante, mi madre y yo vivíamos con miedo todos los días. No hubo un solo día sin hematomas. A veces me pegaban. Entonces, un día, mi madre tomó una decisión y sucedió. Ah, pensé que era bastante conocido en la empresa. Yo-Sanga si no lo sabía. No hubo respuesta de Yo-Sanga. Con el beneficio de la retrospectiva, se dio cuenta de que había tocado una herida que no debería haber tocado. ¿Te sientes aún más extraño ahora? Es legalmente incorrecto, pero no entiendes por qué odio a mi madre. No. No soy Doc Hashi, así que no lo entiendo del todo, honestamente, ¿crees que debería perdonarla? Yo-Sanga no pudo decir nada. No se pudo evitar. La herida tocada ya había estallado. Hubo un silencio incómodo antes de que volviera a hablar. ¿Conoce el libro llamado The Underground Killer? Anteriormente estaba en la lista de los más vendidos de Kyobo. Hablar de un libro surgió de repente. Yo-Sanga pensó que el tema anterior estaba cerrado y respondió con torpeza. Creo que he oído hablar de él. ¿No fue un éxito de vencas increíble? Era un ensayo escrito por una mujer abusada en prisión después de que mató a su esposo. Fue elogiado por los Kri. Punto de vista del lector onnisciente, capítulo 120. Había exactamente cinco ranuras en el cristal. Yo-Hong-Yuk y yo sabíamos muy bien qué colocar allí. Yo-Hong-Yuk se paró a mi lado y dijo. Viniste. Sí. Desafortunadamente. No importa si te quedas fuera de este. Me volví hacia Yo-Hong-Yuk ante las inesperadas palabras. Este chico seguía hablando sin mirarme. Tienes una mujer a la que amas. ¿Qué? Será difícil. Sentí que entendía algo que no se podía resolver. Quizás no quería llevarme el escenario por cuidado conmigo. Fue ridículo. Yo-Hong-Yuk. Podría ser la última vez. Negué con la cabeza. No era necesariamente imposible cuando lo pensaba. Yo-Hong-Yuk había perdido al S.O. en la segunda regresión. No era una exageración decir que Yo-Hong-Yuk era posiblemente la mayor autoridad del mundo cuando se trataba de perder a un ser querido. Le dije. No es así. ¿Crees que mi cara está llena de amor? No lo decía en serio, pero las palabras sonaban como autodesprecio. Déjame decirte esto primero. Tengo una cara decente. Yo-Hong-Yuk me miró en silencio y dijo. Ciertamente, no me importa si mueres. Mierda. Tus palabras son demasiado duras. Estoy herido. No olvides que todavía me queda un hit. Ah, sí. Casi lo había olvidado. Gracias por recordarme. No sabía si este bastardo quería que yo viviera o muriera. Me comuniqué directamente con mis compañeros a través del chat grupal. Te informaré de las precauciones ahora. Usar el chat grupal significaba que las cosas deberían mantenerse en secreto. Los miembros del grupo se concentraron en mi historia mientras pretendían estar callados. El Crystal Warp transporta a dos personas juntas. Por eso nos moveremos en parejas, como mencioné antes. Yo-Hong-Yuk estará conmigo como equipo 1. E-Won-Si y Jun-Sung-Si serán el equipo 2. Yo-Hong-A-Si y el no. 406 será el equipo 3. Gil-Yun no tiene un compañero, así que irá con el grupo de Yo-Hong-Yuk. Ese Yo-Hong-Yuk puede cuidar de sí mismo. Puede marearse al moverse a través del cristal. Por favor, que no cunda el pánico. El escenario comenzará tan pronto como llegues. Tenga en cuenta que una vez que se abren los contenidos del escenario, estaba metiendo palabras rápidamente cuando el Docae-B apareció en la parte superior del cristal de disformidad. Espera un minuto. Lo siento mucho, pero tengo un anuncio de emergencia. ¿Anuncio de emergencia? Olvidé mencionar que la cantidad de personas que pueden participar desde el Seoul-Dome es de 8, no de 10. ¿Qué estás diciendo de repente? Todos los participantes fueron arreglados, mirando más de cerca, este fue el Docae-B quien me preguntó cómo actualizar el escenario en el inframundo. Se llamaba Yo-Hong-Yuk. Este escenario, hay quienes ya han pasado al sexto escenario debido a que la dimensión deformada en el quinto escenario se torció. ¿Ya hay gente? Sí, el Seoul-Dome ya tiene dos personas en el escenario. Eso me recordó que Anso o Yo-Hong y Gon-Pildu ya estaban en el escenario. Los vi en la pantalla en el inframundo, pero los había olvidado por un momento. Por cierto, parte de la dimensión se deforma. Parecía que el Docae-B intermedio había intervenido bastante en el escenario para matarme. Puede ser un error de escenario, pero estoy eliminando dos de los lugares existentes para ser justos. ¿Qué? No puedes hacer eso. Entonces, ¿quién diablos va a ir? Las personas que ni siquiera iban a ir fueron las más molestas. Los miembros del grupo me miraron con expresión preocupada. Incluso Yo-Hong-Yuk me estaba mirando. Era una expresión que me decía que tomara las decisiones. Maldita sea, inesperadamente, el primero en levantar la mano fue Yo-Sangha. Me quedaré atrás. Ella notó mi dificultad y decidió ser considerada primero. Tuve que llevarme a esa abuela, incluso si perdía Yo-Sangha. Luego fue Jun-Gae-Won quien levantó la mano. Yo también me quedaré atrás. No hay una asignación secundaria de todos modos. ¿Está bien? Doca sí parece preocupado hoy, pero no lo sabes. Esta vez esa persona aterradora está del mismo lado. Ciertamente, fue reconfortante si Jun-Gae-Won y Yo-Sangha se quedaron atrás. Podrían pasar a la segunda asignación, incluso si hubiera mucha competencia. Al final, las dos personas se retiraron y Le-Yun-Sung se asoció con la abuela. La abuela parecía algo feliz. Justo antes de irnos, le susurré a Yo-Sangha. Olvidé decir esto, pero le digo al rey de los errantes que tenga cuidado con Geonildo. Creo que ya sabes por qué. Yo-Sangha asintió y vaciló antes de susurrarme. No mueras. Asentí. Entonces Jun-Gae-Won preguntó. ¿No te vas ahora? No soy una constelación, pero deben estar impacientes. Yo-Sangha se sonrojó y se retiró mientras mi grupo y yo nos acercábamos al cristal warp. Saqué todo lo que adquirí de los desastres. El símbolo de protección del Inyuntar. Símbolo de protección de los parásitos. El símbolo de protección de Genobel. Luego, Yo-Hong y U-Kiel-No. 406 sacaron uno cada uno. Eran símbolos de protección obtenidos al derrotar el desastre del hielo y el desastre del agua. Inserte los 5 símbolos de protección. El mensaje fluyó del warp cristal y los colocamos en las ranuras. Había 5 símbolos de protección. Fue una prueba de que este mundo estaba protegido de los desastres. Solo aquellos que sobrevivieron a los desastres estaban calificados para ir a otros mundos. Las calificaciones están completas. El cristal de deformación está activado. El cristal se dividió en 4 piezas y se creó una puerta de color azul. Entramos de dos en dos. Shinjo Osun y yo nos abrazamos firmemente y atravesamos la puerta. El escenario principal se ha actualizado. Abrí los ojos y Shinjo Osun y yo estábamos en un bosque verde. Tropezamos y sentimos la textura artillosa del suelo. Estaba lo suficientemente mareado como para vomitar. Les dije a los miembros del grupo que no entrarán en pánico, pero era gracioso que yo fuera el único que se sintiera mareado. Miré a mi alrededor y vi que Shinjo Osun estaba en medio de los vómitos. ¿Estás bien? Uy, le di unas palmaditas en la espalda a Shinjo Osun y miré a mi alrededor. Mi mente estaba confundida pero no podía quedarme en este estado caótico. Miré delante de mí, detrás de mí y hacia un lado. Solo se veía el bosque. Estábamos en medio del bosque. Era un escenario demasiado parecido a la tierra. El escenario principal mundo abandonado ha comenzado. El mensaje del escenario surgió de inmediato. Sin embargo, no podía permitirme comprobar los detalles del escenario principal en este momento. Ya podía sentir la intención asesina de los arbustos cercanos. Yo Osun. Shinjo Osun recobró el sentido y levantó la cabeza. Un crujido provenía de los arbustos. Este fue uno de los lugares donde se desviaron a los nuevos participantes en el escenario. Si asumí lo peor, los que estaban en los arbustos eran las encarnaciones de otros países que llegaron con anticipación. Me preparé nerviosamente para usar la habilidad marcador. Quizás aquellos que se desviaron a este mundo fueron la élite entre las élites. Si no hice mi mejor esfuerzo al principio, mi cabeza podría volar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que emergió de los arbustos no fue lo que esperaba. Ha aparecido el monstruo de séptimo grado lobo de acero. La misma expresión apareció en el rostro de Shinjo Osun cuando escuché que era un monstruo de séptimo grado. Fue divertido. Probablemente éramos los únicos que nos sentiríamos aliviados por este mensaje. Creo que son ajus y bastante pequeños. Dado el hecho de que los monstruos típicos eran del tamaño de una casa, los lobos de acero actuales eran del tamaño de lobos ordinarios. Había aproximadamente 10 de ellos. No fue un número difícil de manejar. El personaje Shinjo Osun ha usado comunicación diversa avanzada LV. 3. Shinjo Osun usó la comunicación diversa avanzada para hacer que los monstruos lucharan entre sí. Aquellos que Shinjo Osun no pudo domesticar fueron asesinados por la espada de la fe. Los monstruos de séptimo grado eran increíblemente frágiles. Parecía que su fuerza se reducía a medida que su tamaño se hacía más pequeño. Shinjo Osun se preguntó, ¿U? ¿No hay monedas? El evento ha terminado. Ni siquiera hay artículos. No hay núcleos. Hay mucha diferencia en las estadísticas. ¿Son realmente monstruos de séptimo grado? Se parecen más al noveno grado, Shinjo Osun parecía un poco perdido. Probablemente fue porque los primeros monstruos que conoció después de estar tan tensa eran débiles. Eso me recordó que la condición del bosque era un poco extraña. Este tipo de bosque normalmente tiene árboles que se elevan muy por encima de mi cabeza. Sin embargo, estos árboles eran solo un poco más altos que mi cabeza. El contenido del escenario seguía siendo un misterio. Solo estaba el título mundo abandonado mientras que todo lo demás todavía estaba lleno de signos de interrogación. Las condiciones de activación del escenario aún no se han cumplido. Salté un poco y miré a mi alrededor. Afortunadamente, la altura de los árboles era baja, por lo que pude ver el paisaje de los alrededores con solo saltar ligeramente. No es todo un bosque. Vayamos allí. De hecho, sabía qué esperar si abandonaba esta zona. Avanzamos por un sendero forestal. Poco después, el bosque terminó y apareció una llanura. En las llanuras, a Husi, nos enfrentamos a un grupo de soldados. Ellos aparecieron. Realmente es un escenario. Alguien nos gritó. Sonaba como coreano, incluso si era un idioma extraño. El confundido Shinjo o Sun se acercó a mí. Cientos de tropas estaban llenando las vastas llanuras. Había decenas de caballería y cientos de arqueros. Además, había cientos de infantería. Había gente suficiente para una guerra esperándonos aquí. Todos preparen sus habilidades. Prepárate para avanzar. Numerosas personas nos apuntaron lanzas y lanzas. No hicimos nada, pero fuimos vistos como enemigos. Ataque. Obviamente, sería una vista abrumadora si fuera normal. Si solo no fuera por su tamaño. Guaaaaa. Las tropas que corrían por las quejas eran personas pequeñas del tamaño de mi puño. Shinjo o Sun gritó. La gente es muy pequeña. Ellos son los habitantes de este lugar. Seguramente no tenemos que luchar contra ellos. No. Shinjo o Sun se apartó de la gente pequeña que corría. Lo siento porque son tan pequeños. Te has reunido con la gente de este mundo. Verifique el contenido del escenario. Entonces llegó un grito desde la distancia. El desastre de A ha aparecido del otro lado. Guaac. R huye. Retirada completa. La gente pequeña que corría hacia nosotros empezó a huir. Fue debido a las encarnaciones que mataron a la gente pequeña en la distancia. Ja 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 ja. ¿Qué es esto? Es un escenario realmente fácil. Probablemente se estaba interpretando un idioma extranjero. Había dos samuráis empuñando espadas. Eran japoneses. Eran juguetones cuando cortaron casualmente a las personas pequeñas como insectos. Shinjo o Sun observó la despiadada carnicería y gritó con voz afligida. ¿A Huxi? ¿Cuál es este escenario? ¿Qué debemos hacer? Sabía por qué yo o Hongyuk no quería traer a Shinjo o Sun. Si lo pensaba, podría ser más humano que yo. No es solo nuestro planeta el que ejecuta escenarios en Star Stream. Señalé a la gente pequeña que huía de las llanuras. Este escenario es un escenario que compartimos con ellos. Muchas de las constelaciones están hambrientas de violencia y sangre. Un número significativo de constelaciones lo instan a tomar una decisión audaz. El escenario principal está activado. Más escenario principal no 6. Mundo abandonado categoría. Principal dificultad. S condiciones claras. Acaba con todas las especies dominantes en el sistema planetario no. 9.871. El planeta llamado Tierra de la Paz. Límite de tiempo. 40 días compensación. 200.000 monedas. Falla. Más en el sexto escenario, ya no teníamos la función de prevenir un desastre. Te has convertido en un desastre del planeta Tierra de la Paz. En este lugar, debemos ser desastres que destruyeron este mundo.